¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dias! ¡Tardes! Hay un chon con aspecto de pseudo-adabundo que tiene una Jiffy capaz que igual estoy juzgando un montón, no lo voy a mostrar igual obviamente porque si no sería un hijo de putas, pero... pero nada, me pareció curioso. ¡Hola chicos! ¡Buenas! Tendría que haber hecho una historia en Instagram. ¿Y hacelo? No, ya aprendí. No importa igual, ya está. Ojalá que llegue a la gente. Yo te la hago rápido, te etiqueto y vos la compartís. No, es que es lo mismo. Pero compartirla no es lo mismo que hacerla. Podés compartirla porque podés sacarte la cosa. No se corta. No pasa nada, ya va a entrar la gente. Hola, soy Concho. Soy medio pelado y estoy online ahora. Está para vos. Eh, bien. Buenas. Bueno, no sé. Ahora me toca activar si querés. Pero... Ah, ¿sabés qué? Tenemos un problema ahora. ¿Qué? Sí, mis chistes van a ser aburridos. No, no. Vos activás al toque. El tema es que el gringo llega tipo 8 y algo. Sí. Entre que se toma el tren, eso yo creo que va a llegar más para las 9, ponele. No sabemos cómo volver. Sí, boludo. Yo sé cómo llegar igual. Sí, sí. Yo estoy casi seguro que sé cómo volver. Sabemos el nombre de la calle, boludo. Sí, después le pedimos a la gente que nos guíe. ¿De alguna, boludo? No, igual yo sé cómo llegar, creo. Para mí que nos guíe la gente es muy divertida. Igual de última anchoreamos las bicis. Pero eso no te lleva a tu casa. No, pero está en bicis. Tenés que volar el pica, Paco. Pará, pará, boludo. No, no, no. Igual te lo podrías llevar tranquilamente, pero sería medio... Sí, pero les chupan huevos. Sí. Hay gente que se lo debe llevar sin querer. Sí, obvio. Porque pensá que es tuyo. El fumón es muy, pero sinceramente, a veces es muy chorro sin querer. Es muy cleptómano, sí. Sobre todo el fuego. Bueno, pero el fuego es como una bicis. A mí alguien me da un fuego y lo prendo, me lo guardo en el bolsillo y automáticamente me... Me lo chorié por mí. Y a veces me doy cuenta y me lo quedo, boludo. Y lo miro al otro y lo hago así como... Igual, o sea, eso se sabe que hasta que... Que después te lo roba otro, no sé nada. Nunca se termina un acelerador. Se hereda. Le chorié siempre. Yo una vez completé... Y ahí sigo chorando, pero se lo hago porque es distraído él. Tipo, él agarra y me dice, ¿esto fue lo tuyo? Sí, le digo. Siento. Y lo trajo él de su casa. Y no se acuerda. Entonces le digo, sí. Pero estás revelando algo que no te conviene, creo. Ya lo sabe. Y le vas a ir cabiendo porque su memoria es una mierda. Y le voy a decir sí. Y él me dice, no, este lo traje de casa. Esto ya pasó. No, este lo traje de casa. Me estás boludeando porque me querés robar el jugo. Pero este bitch lo traje de casa. ¿Y ahí? Y le digo, no, lo acabás de agarrar de acá arriba. Y yo sé que él duda. Entonces, cuando tarda... No, no, lo traje de casa. No, pelotudo. Lo sacaste de ahí y no me vas a chotear un juego más. Siempre te... Siempre te llevan fuego posta. Ah, bueno. Ahí, bueno. Bueno, bueno, gitano. Hasta se convirtió Basque. Vamos la Roma. Forza Roma. Forza Roma. Tengo un... Todos están alrededor al final. Hay más gente que tiene la Juventus. Qué forza Roma me decía. Y bueno, boludo, peleamos. Qué onda. Qué onda, peleamos, boludo. Pará, pará, tranquilo, boludo. Qué onda, boludo. Peleamos. Latinoamérica. Es increíble las ganas de llamar atención con las que vive Facu. Tomá. No sabía qué era eso el mensaje. Latinoamérica. No, no quiero llamar atención. Quiero caerme atropada con un pelotillo con un pelotillo con un pelotillo. Es una llamada. Yo miro el celular y está apagado. Es una llamada atención. Eso es todo lo contrario de llamar la atención. Eso quiere divertirse. ¿Vos ya estás cargando tu celular? Sí. ¿Cuánta batería tiene? 80, creo. 85. Ah, perfecto. Nunca se te apagan. Igual yo pensé que ya estaba en 40 y era como hijo de puta. Es difícil. No, lo estoy cargando hace un rato. El Power Bank tiene dos líneas más. No sé cuánto significa. ¿Qué lindo traerá un Power Bank? ¿Querés cargar un toque de tu celular? Y no tendría que ser. No. No tiene sentido que estaba mal. A ver. Ahí está. Volvimos. Está elegido un server de España, creo. Pero ahí elegí el server alemán. Alemán no. Estaban pasando. Mirá. Tremendo timing. Mirá. Tremendo timing. Tremendo timing porque tengo una gana de partirme esos dos. Se matan para mí. Gonzalo. No llego a pegarle a uno que ya estoy dos veces en el piso. Primero por el de naranja y el otro filma. El otro filma como el otro me da. ¿Sabes cómo me pega el tipo? No saca la mano de los bolsillos. Da unas patadas así y me voltea. Pero tenía una gana de comerme el roscazo de ese landet. Pasaron dos duros. O sea, yo no duros de duros. Sino que duros. No sé. No sé si me eran duros. Yo creo que cualquiera de los dos nos caga trompadas a los dos. A uno. A uno me llevo. ¿Sabes lo que te hago ahí Gonzalo? Me acepto despacio y le hago así despacio. Y me tiro así. Te agarro la cabeza. Te cabeceo y te entro en el piso. Y de última que me caga patada. Me lleve a uno. ¿Tenemos en el próximo concepto de los Gans? Probablemente. Me encuentran en el podo. La vez que fui a Gans me metí bien adentro del podo. De hecho me encontré con un amigo en el podo. La vez que fuimos a los Gans yo fui con él, con el gringo y con Gaby. Y no sé si alguien más. ¿Nico? No. Puede ser porque creo que eso sonaba que había un amigo mío. Pero no sé. Bueno, no importa. La cuestión es que yo estaba al fondo. El chango creo que era. Creo que era el chango. Me cruzé el chango el otro día. ¿En serio? Sí. Me dijo que lindo verte. Justo en... Estos días me estoy... ¿A Barcelona sí o no? Sí. Pero primero iba a Chile. Es verdad porque las nuevas de Chile. Me lo crucé y estaba re contento de verme y me la rezo yo. Él vive en Chile. Es más bueno, boludo. Lo amo, el chango lo amo. Es un tipazo. Es un amigo de Facu. Nada. Vayan ustedes. Va a venir a Chile y dice que es mejor el vino. Así que ya estamos debatiendo. A ver qué tal. Por ahí somos conocidos. Eh... Nada. Bueno. La cuestión es que... Nada. Después le pregunté a mi suegro eso. Qué onda. Si es mejor el vino de Chile o el de Mendoza. Otro día te cuento. Es de Mendoza el suegro. Otro día te cuento la respuesta. Porque incluye huevo. No, no, no. Solo pija. Se quedó en la pija. No, mentira. No, no. Pero vos te cuento la respuesta de eso para no irme. Eh... ¿Qué estábamos hablando? ¿El chango? Sí. En Guns N' Roses en realidad. Estábamos con el chango en Guns N' Roses. Y yo estaba al fondo de todo. Y... Suena el primer tema y me quedo al fondo. Y vos te dijiste... Bueno, yo voy adelante. Viste para adelante. El gringo también fue para adelante. Y yo me quedé al fondo, solo. Porque no sé. El chango no sé si vino con nosotros o nos lo cruzamos. No sé. No me acuerdo como mierda fue. Pero yo estaba medio solo ahí atrás. Y de repente suena el segundo tema. Suena el tercero que es Vulcan To The Jungle. Empieza... Se explota todo. Empieza a hacer un quilombo. Pero empieza a sonar esa canción que es... La primera canción que yo por lo menos escuché de Guns N' Roses. Y que la escuché en... En el Guitar Hero. Ah, claro. ¿Te acordás? No, está su chera mal. Ah, no. Y Vulcan To The Jungle también. Está Vulcan To The Jungle. Cuando le tocas a... Le ganás a Slash, tocás Vulcan To The Jungle. Le ganás a Slash. Es buenísimo eso. Y ahí... Ese fue el primer tema que escuché de Guns N' Roses. Me encanta. Aparte lo tocaba. Lo tocaba. En realidad hago así, pero lo tocaba así. Lo jugaba con Joystick. Yo no jugaba muy bien. Era un jugador de Guitar Hero. Sí, sí, Fabio era muy bueno en la Guitar Hero. Lo pasé en experto. En experto lo pasé. Con Joystick y guitarra. Estaba a las dos cosas. En experto. Te lo pasé en experto. Y vos te comité cuatro. Chau, Real. Real Madrid cuatro. Burísimo. Chau, Real. Tristísimo. Y bueno, nada. La realidad es que... Cuando empezó a sonar... Sí. Cuando empezó a sonar... Welcome To The Jungle. Me fui adelante y dije... Necesito saltar este lugar con Goncho. Y todavía no había arrancado el quilombo. Y me empiezo a meter así. Ah, nos encontramos, ¿no? Y lo veo al gringo y lo encuentro al gringo que estaba solo. Y me hace... Y hacemos así. Y nos damos vuelta y aparece Goncho todo chivado ya. Recién empezaba la receta, ya estaba todo chivado. Estaba en cuero. Y con la remera en la mano, sí. Y nos hace... Y empezamos a saltar. Qué buen recetal. El recetal de Ganso es hermoso. Se re pica porque hay un montón de canciones que son re poveras. Sí. Un montón. Tiene un montón. La mayoría. Tipo, la mayoría de los temas son... Para ser povos. La mayoría de los temas. Hay muchos temas. Pero la más zarpada para mí es... ¿Y cómo se llama ese tema? This Is You era, no? ¿Cómo era? This I Love. No, no. No lo suelen tocar en vivo igual. No, no. Creo que ahora sí igual. Pero me acordé de ese tema. Está buenísimo. Están ganando en River 2016. Sí, boludo. En River 2016 yo estuve todo el tiempo solo en la delante. Y Gaby estuvo más adelante que yo. Bueno, en River en el 2006 lo cogimos en gacha de ellos cuando... ¿Cuándo aguantan el City? Tocó el primer penal y después entra Carlitos. Pa' peor no. En 2006... Ni me acuerdo. En 2006 perdimos contra River en gacha de River. Que Higuaín le hizo dos goles de abogadilla. Uno de... Creo que era como de... Amagándolo. Y otro no me acuerdo si era de taco. Ya sé, boludo. Me chupo a la pija los dos huevos. No sé. Me acuerdo. Quería hacer el chiste porque... Ya sé, pero... La próxima la hago de Boca. Pero me acordé de clásico, boludo. La próxima la hago de Boca. Pero como dijo gacha de River. Si me hablamos de Charlie en Boca, te hago el chiste de Boca, pero... De taco, ¿no? ¿Se acuerda? Me acuerdo porque... Te voy a contar el por qué me acuerdo. Porque yo veía todos los clásicos en mi casa. Yo tenía 11 años en ese clásico. Y fue la única vez que vi un clásico fuera de mi casa. Y tipo, yo estaba en la casa de un amigo que había querido dormir en la casa en Pilar. La típica que te vas a dormir en su casa de country. La típica. Bueno, a Boca lo cogimos con la camiseta de San Lorenzo. En el año 2008. Yo dirigí al cuerpo técnico y yo era el masajista. Y lo cogimos Boca... ¿Te quedás? 4-1. Y bueno, me acuerdo de haber ido a la casa de ese chaval en todo River. Y dije, qué bronca, boludo. Qué bronca, perdimos. Soy mufa. Madrid. 24. Voy a ir a contar un poco lo que pasó el día de hoy. Bueno, hubo un día que... Que yo me cojo a Lanús. Facu está en la suya. Cuando me cogí a Banfield teníamos la camiseta de Arsenal. Facu, jugaste... ¿Jugaste al Bavi Fútbol de Infantile? Ahí jugaba de 7. ¿Jugaste al Bavi Fútbol de Infantile, Facu? Ahí jugaba de 7 pero el técnico no me puso ese día. Pero nos cogimos a Banfield. Bueno, el día de hoy arrancó a las 7 de la mañana y yendo al aeropuerto. Ya estamos en el taxi, Facundo. Antes de subirse al taxi a las 7 y 40 se prende un porro en Barcelona. Fuman porro. O sea, yo no podía creer. La verdad que es algo que ya pasa a ser admirable a esa hora. Bueno, a Newell me lo cojo con la camiseta de Central, con dos de Rubén Ramírez. Yo en ese... ¿Vos qué tenés que ver? Yo era utilero y pasaba a las camisetas. Me lo cojo con la remera de Central a Newell. ¿Qué tiene que ver? Bueno... Dos de Rubén Ramírez. Resulta que bajábamos, ya estábamos arriba del taxi y todo. Y... Y Facundo agarra y me dice... Me lo voy a llevar de viva. Y sube. Pará, te lo dije así. Sí. Encima, viste cuando estás yendo al aeropuerto... Te vas a hacer la imitación, tratá de hacer la correcta. Cuando estás yendo al aeropuerto... Yo te lo imito, yo te lo imito. Uno, lo voy a subir arriba. Y más. Me salió igual la voz y la locura. Bueno... La locura no. Ahora estás mucho más loco. Ahora estoy distinto de loco porque... A la mañana estaba re dormido y re loco y era... Es como... Viene ahí. Sí. Bueno, sube, sube. Diez minutos tarda en buscar el celular porque no lo encontraba. Y me habla desde el celular de mamá. Me pone, fíjate si no está en el auto. Abro la mochila, lo primero que hago es abrir la mochila y estaba el celular ahí. O sea, era simplemente abrir la mochila y antes de subir y listo. No estaba. Bueno. Me había olvidado. O sea, arrancamos con diez minutos de delay yendo a un aeropuerto. Imaginate que no es algo muy piola. Siempre estás con el tiempo medio justo. Bueno, llegamos igual bien, no sé qué. Estábamos saliendo con mucho tiempo igual la situación. No, no. Con lo justo. Fíjate que llegamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y nos metimos a embarcar. Está bien. Ponele que no nos podíamos comer McDonald's. Y tardamos diez minutos en pedir un McDonald's. Menos. Ahí tenés los diez minutos. Por eso te digo. Bueno, no llegás con un montón de tiempo antes de nosotros. Estábamos. Está bien, pero te digo. Vimos un McDonald's. Comimos un McDonald's. Nos sentamos a comer McDonald's. Terminamos a comer McDonald's. Y ahí empezamos a andar. Y estuvimos bien. Calculamos llegar a las ocho al aeropuerto. El vuelo sale a las diez. O sea que teníamos. El embarque arranca nueve y media más o menos. Dos pirulas. Una hora y media tenés antes. No es un montón. No teníamos. Dos pirulas. Bueno, no importa. Gracias. O sea, eso. Yo te digo. Yo sé que hice perder el tiempo. No, no me pasa nada igual. Pero el tiempo que hice perder de reloj fueron diez minutos. Bueno. Que nosotros salíamos con mucha anticipación como para justamente. Sí. Hay un intercado. Como por ejemplo. ¿Un qué? Un intercado. ¿Un intercado? Un altercado. Un altercado. Un altercado. Un altercado. Interno. Sí. Ok. En donde. Es donde. Uno. Consume un canuto. Y piensa. Uy. Estoy re loco. Soy un boludo. Me olvidé el celular. Pero en realidad. Lo tengo en la mochila. Es que. Ya sé que lo guardé en la mochila. O sea, es obvio que lo guardé en la mochila. ¿Cómo guardás el celular en la mochila? Yo no me olvido. Y porque es la forma de no olvidármelo. Pero guardás el boludo. Me olvido. Es que tengo mis formas. Sí. Es así, boludo. Pero hay veces que yo guardo todo. Incluso el celular. Lo guardo en la mochila. Y listo. Y no me olvidé nada. Ahora. Salí. Y no. Es un protocolo. Fumón. Mi protocolo fue Fumón. ¿Entendés? ¿Te puedo hacer una recomendación para siempre? Yo no pierdo nada. Todas las veces que viajes a partir de ahora. En toda tu vida. Y yo lo voy a aplicar también. Hay que tener una de estas. Esto es literalmente el mejor invento para estar de viaje. Bueno. Acá vamos a probar con 4G. Vamos a ver. Eh. Puede ser que es una buena data la que tiró el loco. Puede ser una buena data la que tiró el loco. Porque. Es probable que el 5G ande muy bien. Pero por el momento se baja un poquito. Entonces en esa señal capaz. En ese tipo mínimo coso. Se corta del stream. Es muy muy probable porque. Debe haber 5G. Pero no debe ser tan estable como el 4G. Y el 4G es God. O sea. Realmente el 4G alcanza y sobra. Se gasta más batería. Bien. Y aparte. Realmente no creo que cambie mucho. O sea. Debe cambiar. El 5G de cambiar. Para. Eh. Para cosas. Para. Para. ¿Cómo se dice? Para bajar algo. Para ver cosas. Tipo. Voy a andar mucho más rápido. Pero para streamear. Es lo mismo porque. El bitrate es igual. 5G gasta bastante más batería. Ah. Con razón. Se me explota. Gracias Juan Fiore. Yo confío en vos eh. Bueno. Vamos a ver. Ah. Voy a contar la historia. Voy a terminar de contar la historia. Y vamos a caminar. Bien. Eh. ¿Qué? Antes de caminar me compro el gramo. Mandá boludo. Ah. Voy ahora. Si. No. Pero si vamos a molestar un poquito más y. Pero aprovechá porque capaz que cierra boludo. ¿Cómo van a cerrar antes de avisarme boludo? Ya sabes que te quiero comprar un gramo. Bueno. Eh. Cuestión que nada. Ya pasamos toda la parte de seguridad y eso. Y cuando llegamos al momento de abordar. Eh. Llega un mensaje de Ailán. Que dice. No me busqué. No me busqué. No me busqué. Concha. No me digas. Si no se. Cada diez minutos. Eh. Llega un mensaje de Ailán. Que dice. Mamá se olvidó el celular en el taxi. Para que se den una idea. La cuestión fue así. Somos seis. El gringo vive en Barcelona. Ailén estaba en lo del gringo. Y nosotros cuatro. O sea. Nosotros dos estábamos en el Airbnb que saqué. Facu y yo fuimos al aeropuerto por un lado. Mamá y papá por otro. Porque era en un horario casi parecido. Pero una hora después. Ailén iba al aeropuerto también. Desde lo del gringo. O sea. Otra ubicación. Mamá se olvida del celular en el taxi. Papá no tiene celular. Directamente. Papá no lo trae. El celular. Directamente. Ailén llega. O sea. Si no fuese por Ailén. Básicamente. Mi hijo se va a Europa. Y no lleva celular. Es una locura. O sea. Tipo. Al celular. Para ver. Tipo. Si el chabón respondía algo. No sé qué. Nada. Empezamos a hablar con el gringo. Que el gringo. Al toque es tipo. Con el gringo empezamos a triangular data. Tipo. Vos de acá. Yo de allá. Te llevaste código. Tomá. Viste que tenés que resolver rápido. Resulta que bueno. Ya estábamos arriba del avión. Sentados. Todo. Como que ya. A nada. A nada. De despegar. El gringo y Goncho. Hicieron una banda de cosas. Si. Facu llama por teléfono de nuevo al celular de mamá. Atiende el chabón. Hola. Y bueno. Sentí que había que llamar. Le pasó la dirección del gringo. Y terminó llevándole el celular al gringo. El tipo hablaba. No hablaba español. No sé qué hablaba. Pero no hablaba español. Y le tenía que dar una. Le tenía que dar la dirección del gringo. Que. Es una palabra. Simple. No hay mucha complicación. No. Pero es una calle. Es una calle que no existe casi. O sea. Es una calle que dura dos cuadras. Entonces. Ok. No la conocía. No la conoce nadie. Olvídate. Olvídate. Pero si yo te digo. Pija. Gonza. La palabra. Pija. Bueno. Y te digo. P-I-J-A. Vos. Ya entendiste. Porque sos un ser humano. Por más que no conozco la palabra. Pija. ¿Era español? A ver. Que decirte. No era español. Probablemente. Yo no. No es muy conocida la calle. Porque dura dos cuadras en un bar. Bueno. Volvimos. No. Yo. Es mi cuenta de Twitch. Ya lo tengo clarísimo. Hace años tengo clarísimo mi cuenta de Twitch. Ya cambiamos todo. Cambiamos server. Cambiamos esto. Bueno. Nada. Cuestión que. Eh. Facu. Obviamente le trató de dar a entender cómo era la dirección. Porque. No la conoce ningún taxista de España. Esa dirección. Y. Y bueno. Se lo terminó llevando. Al. Al. Al celular. Pero en el medio. Mi viejo. Eh. Sufre de histeria total. Eh. Entonces. Nada. Eh. Acumuló. Acumuló bronca. Momento. Meardero. Ansiedad. No había celular. Se quedaron incomunicados. Porque mi viejo se comunica con nosotros. Con el gringo o con quien sea. Por telepatía. A través de mi vieja. Entonces. Ahora perdió la comunicación. Perdió todo tipo de cosas. Entonces. Encima mi vieja. Pobre. Eh. Eh. Agustiada. Obviamente. Eh. Estaba triste. Estaba mal. Eso acumula más. Si. Porque había perder su celular. Las fotos y todo. Estaban con Ailem. Que Ailem. No ayuda mucho. Eh. Ayuda. Tirando a. Eh. Depende igual. Tirando a. Te tira la pálida Ailem. Entendés. Es como que. No. Capaz. No tiene mucho tacto en el sentido de decir. Estamos en mierdados. Y ella te va a decir. Te va a marcar. Eh. Sos una hincha pelota. O. O. O calmate un poco. Entendés. Y te lo dice. Claro. Te lo dice. Te tira la pálida. Si. Si. Que a veces sirve. Con mucha gente sirve. Capaz. Con otras no. Y. Y bueno. De acumulación. De acumulación. De acumulación. Igual Ailem se encargó de hacer el check in. Porque mi viejo ni eso estaba haciendo. Obvio. Pero. Mi viejo. Va al aeropuerto. Si. Es un niño. Va. Lo llevan. Que viene acá el pasaporte. Y pasan. Puede ir solo. Le da paz. Bien. Como es un desvolado. Prefiere. No perder un documento. El viejo. El viejo es igual que yo. Eh. Si yo hubiese tenido a Bichito desde los 20 años. Y claro. Porque Bichito te resuelve todo. Bueno. Cuestión que. Eh. Ailem quería subir el carrion. O algo así. A la parte donde van. En los aviones. Eh. Las maletas. Si. Y se ve que había un chabón que puso un carrion. Una mochila y una campera. Entonces Ailem la quiso correr. Y el chabón se calentó. Y le empezó a hablar mal seguramente a Ailem. De. Tipo. No toque mis cosas. No se que. Y papá con toda la acumulación. Se atrevió a decirle. A este me lo cargo. Se atrevió a decirle a su mente. Tenés un pollo. Tenés un muñeco. Tenés un chivo expiatorio. Tenés donde descargar la bronca. Procedé. Si. Y su mente fue y le dijo al tipo. Ahora. Textualmente lo que dijo Ailem. Que papá le dijo al chabón. Que en realidad. Ailem cuando el chabón le dijo algo así. Me dijo que ella fue directo a hablar con la azafata. Y que se encargue ella. De decirle al chabón. Che esto no va acá. Y listo. Pero en el medio bueno. Le das la mochila de la azafata y le decís. No me entra. Avísame donde la pusiste. Y listo. Y la azafata la pone de algún lado y te dice. Igual si el chabón la está bardeando le decís. Che mirá. Paguí. Obvio. Pero por una cuestión de respeto. El tipo tiene que morir por respeto. Bueno. Papá le dijo. A la familia no le bardea nada. Papá. Básicamente. Textualmente le dijo. Nos vemos abajo si sos tan genio. Le dijo. Pero se ve que el chabón le debe haber tirado una de soberbio. Y papá le dijo. Bueno. Nos vemos abajo si sos tan genio. Papá no es un chabón que pelea eh. O sea. Yo no lo vi pelear nunca. En mi vida. Literalmente. No es. Tipo. Viste que acá. Hay gente que conoce a su viejo. Y que. Su viejo capaz se peleaba de chico. Hay una historia. Capaz que no. Hay una historia del viejo peleando. Si capaz que. O sea. Capaz que incluso. Hay gente. De ustedes. Que capaz vio a su viejo. Se trompaba en la calle. Con uno. Que le hinchó las pelotas por algo. Que a veces puede pasar. O sea. No te digo que. Yo a mi viejo nunca lo vi pelear en mi vida. ¿Entendés? No. Pero hay una historia. Que yo no sé por qué. Cuando la contaron. Por primera vez. Me la imaginé. Exacta. Y era. Viendo. Un boca river en un bar. Con. 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 Llegué. Y. Estaban varios en un bar. Y eran todo de boca. Y había ponerle que. Uno de río. O dos de río. Y. 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 Estaba muy renido. El partido. Como todos los partidos de boca arriba. que era todos los partidos de boca arriba. Y el. El salvo el último. Que fue paliza de boca. Y muchos de la gente de boca. Estaba medio como agitándosela a los pibes de river. O al pibe de river. No sé. Y mi viejo. Todo el tiempo. Estaba como. Cálmense. Dejenlo. Tranqui. Como no sean giles. No lo jodan al pibe, no sé qué Me fue buena onda, papá Mi viejo estaba acá, había dos mesas, ponele en el medio ¿Y cómo termina las piñas él? Y del otro lado el hincha de River Gol de River ¡No! El tipo se levanta, lo grita Gol, no sé qué Nadie se mueve y de repente se tira por arriba de las mesas mi viejo Y lo entra cagada trompada, lo tiene que separar ¿En serio? ¿Qué año fue esto? Hace, cuando eran chicos Yo era chico cuando nos contaron la historia Y cuando la cuentan mi viejo Mira para abajo Porque cuentan eso Él decía que no, que no, que no Y fue el primero en que fue a cagar la trompada Es que en la lógica de la bronca Capaz yo te defendí y no me te sigo en la cara Sí, sí, mi viejo es re tranquilo Pero bueno, llega un punto que hay gente Nunca los cercanos, siempre extraños Que no conoce y que le da mucha mierda Y llega un punto en el que Bueno, tengo el gato que es padre No, no, no Bueno, voy a mirar, ¿me das un segundo? Sí, bueno, me voy a abrigar yo Pero, te espero Uy, se cayó No sé, me voy a ir, ok, ya me va a decir Ailén creo que está viendo el stream Si Ailén está viendo el stream Quiero decirle que es una boluda Porque En vez de estar mirando el stream Tenía que estar acá sentada con nosotras Tomando un cafecito caliente Y fumándose un cigarrillo canábico Con los muchachos Eso es lo que tendría que haber hecho a él ¿No? ¿Qué opina la gente? Un frío de recontrarrecagarme Pero no pasa nada Ahora esperamos que llegue Goncho Él dice que va a hacer pis Pero va a hacer pis por el orto Es porque en realidad Se está cagando, está flojo Comimos un McDonald's hoy temprano Pregúntenle qué comió temprano ¿Qué fue lo primero que pico en el día? Le va a decir un pollo junior Lleno de mayonesa Una mayonesa caliente Es una jugada muy difícil Sobre todo subiéndote a un avión ¿No es cierto? Gonza se atrevió a eso Bueno, yo también me atreví a eso Y entre los dos acumulamos quizás Algo que el cuerpo no logra Retener por mucho tiempo Y bueno, él lo tiene que largar Muy probablemente fue de cuerpo En esa música que se escucha Había un chabón en bicicleta negro Con una gorra Moviendo los brazos así Y cantando la canción arriba Muy cancheramente No era Tupac Pero si está vivo y dando vueltas en Amsterdam Su espíritu, por lo menos Lo celebraríamos ¿Cómo estuviste? ¿Bien? ¿Cómo estuviste? Bien, mirá ¿Qué fue lo primero que comimos hoy? No, un pulled pork Que no, que no No, no Ah, el desayuno El desayuno Un McPollo Ah, igual Ayer fue el vlog de McDonald's Che, el vlog de McDonald's va a salir ¿O no? Va a salir Va el vlog El stream de ayer Eh, escuchame Voy a... Dale Legaré ese Y me voy a... Te voy a robar el coso Tenés 12 cosos Sí, sí, sí Tenés igual, ¿no? Pero así cargo el gimbal Eh, voy a devolver esto Y voy a hacer pizza Bueno Hacete lo que quieras Ah, no, 22% Viene ahí Igual de boca Chicos, voy a medar nomás Eh, hay como mucha... Muchos detalles copados en Europa Que son muy boludos Igualmente O sea, no es algo Que les digas Uy, qué loco Pero los baños Y todos los lugares Tienen como ítems Que los compran Porque, tipo No deben ser tan caros Comprarlos acá Y como que Como que les entusé Por ejemplo El baño Todos los baños Tenían En este lugar Incluso en este lugar Que no es Tipo un restaurante Michelin Tenía como En el baño Cada uno Tenía visto Esa blade Que tira Cada tanto Eh Colorcito Y O sea Entras al baño Y huele bárbaro El baño Tipo Es como Bueno Les gusta un toque El paisaje Es hora Es hora De mostrar Un poco Lo que tenemos Enfrente Que es increíble O sea Voy a poner La cámara Ultra wide Para que vean bien Esta cámara Les gusta O se ve muy mal Qué opinan Esta cámara Está buena Es mejor Que la otra No Tipo Se ve Un montón Está god Ahora Vamos a ir Por la calle El ángulo es más grande Sí Yo creo que En la calle Es mejor Eso Porque se ve mucho más Y desde la compu Se ve bien Porque no quiero enfocar A la gente Porque capaz Se siente reservado Lo voy a tener Todos los baños Del mundo Porque la gente De acá Iría a mirar ahí Y con Sí pero Pero bueno Qué sé yo No sé Está fresco No El tema de acá Es que Estamos en Otoño No Otoño No A ver Está para arrancar La primavera Entonces Hay Como Cuando está Es como La primavera Cuando está el sol Está lindo Pero cuando se va El sol Está fresco Y acá Puntualmente Está fresquito Porque estamos Entre canales Te sacas una foto Te saca el chat Pará que hay un viejo Cantando Que me encantó Hay un viejo Pasando en bici Cantando Que me encanta Ahora dejo de cantar Igual Volvemos con Facu Ahí pone la canción Yo soy tu gatita Tu gatita Así que Araña como dinamita La droga es muy bella La droga es muy bella Cagada todo el clipe Chau Sigamos antes Que nos van Aprovechemos este día Antes de que nos van Como que la gente Nunca Nunca juzga nada Viste pasan Y es como Ah un chabón Es que Boludo Viven en Amsterdam Papi Estar sacando esas fotos Como un boludo Es lo de menos Igual yo no veo Mucha gente Yo veo gente normal Bueno Esos nenes van Re drogados Igual Vinimos en la O sea En la menos temporada Del mundo Ah si 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 No hay muchas Jodas No No es temporada Ni aparte No Hermoso ese chabón Estaba tomando En una copita Un poco de No se Que sirve así No se Y al lado Un cosito En una tacita Estaba tomando Un café Y en ese cosito Estaba tomando Algo fuerte Si Como un lemon Lemonchelo Algo así Tesla Es increíble Es increíble La verdad que es Impactante Impactante Todas O sea Vos caminaste así Todas las calles Que caminamos Llegamos a una esquina Que son bastante parecidas Una de la otra Pero todas son hermosas Bueno Chingolo también Tienen calles Que terminan en esquina Si Pero no tienen esta vista No Bueno Me da tocado Ahí era todo Me lo voy a meter En el ortogonza No me filmes Es hermoso Cuando es muy bueno Uno mira esto Y esto en el chingolo Bueno Andate chingolo La verdad que es increíble Bueno A mi me encanta Acá está la fábrica De Heineken Siento que sigamos Seguimos avanzando No sé si nos estamos Re alejando Esta es la fábrica No No Si llegamos a Francia Después nos tomamos un taxi Yo tengo plata Ese auto que es Chicos Ustedes que saben Un montón De coches Es un Fakura Es holandés Soy acá Es nativo Es nato Fakura Ah un Shower Bueno Fakura Es jaguar En En neerlandés En húngaro Acá te puede pisar cualquier cosa Desde una bicicleta Hasta un tranvía Hasta un auto Te puede pisar lo que sea Te puede pisar un pitufo Que es eso Un policía Un policía No sé Dijiste pitufo Yo no dije pitufo Debe haber sido un pitufo ¿Habrá duendes acá? Yo vi Todavía no vi Quiero decir Pero voy a ver Les gusta que muestre para adelante Porque Vernos a nosotros No ven todos los días Capaz Y esto creo que es O sea El cielo está en el mejor momento Literalmente Que el cielo está en el mejor Momento de todos Estacionar en estas condiciones O sea Estacionar borracho En esos lugares Yo creo que es Algo que termina Muy mal Pero termina Muy para la verga ¿Eso es un Tesla? Si Lo voy a Voy a arranchar ese Tesla Voy a arranchar ese Tesla O sea Un poco Vamos a enfocar un poco Un Tesla Chupan huevo Chupan huevo Lo voy a mostrar un poco Por adentro No se si llegan Porque hay muchas Tienen Cosas muy impresionarias Pero es la pantalla esa Boludo Uy Braking Ah Lo están cargando Boludo Miren Están cargando la batería Tremendo Boludo Saltó un mensaje En la pantalla Lo vieron Como que Como que lo miraron Mucho Y no se Como que estaba tan cerca Que saltó en la pantalla Un coso Robar Tesla sale mal No igual Se la re bien Los Tesla Ese es tan blandito Que levantamos En la camioneta Allá en Chingolo Te lo levanto en la camioneta Y me lo llevo En el domingo Facu nunca fuiste a Chingolo Bueno pero se por donde queda Ahí va Argentinian Detector Decían Oh mirá Este es más grande Lo prendemos También Igual no estaba haciendo nada Boludo ¿Qué? O sea Mirá lo que es eso Tiene como la O sea Mirá lo que es La manija Para abrir la puerta What the fuck Boludo Uy Hola No este no era Es un buen auto Es una locura Boludo Las autos O sea La respuesta es que esta ciudad Tiene unos autos Que no tiene sentido Y un bote la sube No se donde podes ir Igual Y por el canal podes ir Desde este canal Ponele hasta Y doblas a la derecha Y te vas al parque La concha de tu hermana Y te cagas atrumpada Con un periodista No hay periodistas No hay periodistas todo el tiempo Hay que buscar Si buscas Encontradas Y responsable de los banzas Jugando arriba Y yo creo que en un rato En No Ya se va a hacer un poco más de noche Cuando llegue el lingo Un 207 El gringo llegará a las 7 y pico Bueno Se va a tomar el tren Va a llegar a las 8 y algo Si Va a llegar más tarde Aparte el gringo acá llega Y se Se manda dos pastillas El gringo El gringo va a tirar el toque El gringo se adapta a la cultura Y acá la cultura no es de tomar pastillas Pero el la adaptó Así que Bueno El gringo está viendo Dos veces por semana No Que onda el protocolo allá Alguien me dice Que protocolo No, acá no Nadie usa barbijo Ya está como El protocolo es que cuando se te caga el foro Tienes que ir inmediatamente a comprar otro No hay barbijo Es que nadie usa Básicamente El protocolo es Si viene una bicicleta muy rápido Vos seguí No va a pasar nada Ya te esquivan Seguí que está lindo Son obstáculos nomás Logran sartearnos No, la gente No hay casas épicas Sí, sí Deben salir esos pisos Y no sé, la verdad Es que es una ciudad muy cara igual Honestamente Tipo Uh, ¿qué es eso? Está el Batimóvil estacionado acá, boludo Es una Ferrari Claro, una Ferrari Ok Está buena, pero no tienes tenis ¿Qué no va a tener? No tienes tenis Una pantalla ahí toda Ah, no, es un Porsche Cayenne Yo te la devuelvo Una Ferrari todo burro Los dos Sí, una Ferrari Una Ferrari No es eso, boludo No, es un Porsche Bueno, es un auto Allá enfrente hay otro Allá enfrente hay dos Es un auto hermoso Che, ¿qué onda acá, boludo? Vení Que nos van a pensar Mercedes No, es que acá es increíble No Mercedes, Tesla No sé qué onda Igual es cara esta ciudad posta O sea, la gente se ve que tiene mucha guita acá Posta, eh Sí, boludo Tienen Ferrari y todo Puede ser No vimos ninguna todavía No, era una Ferrari Yo no soy igual tan maniático de los autos Viste O sea, no es que ahora me voy a poner al lado O sea, no es que ahora me voy a poner al lado O sea, no es que ahora me encuentro una Ferrari No, no era tan relevante No, quería hacer un chiste Ah, bueno ¿Este auto o no? Un Peugeot Re raro ¿Cómo una versión chingüechento? Un Peugeot Goncho el Fierrero Hoy Estamos analizando autos en Europa Bueno, ese es raro, boludo Lo conoces Mirá, querés que te diga algo lindo, Gonza Vos estás viendo los autos Yo estoy viendo dos caritas felices allá arriba En el edificio de allá ¿Dónde? Vos ve las o no las ve Bueno Ah, ya las vi No las ve Ya las vi Esos techitos todos iguales Re pelicula Sí, es que deben Debe ser obligatorio Tipo tener así como No, debe ser un decorado del lugar Ah, los toldos No, hay muchas cosas así que Que te piden que lo pongas Que tipo te obligan a ponerlo Para respetar el coso Bueno, a los toldos Nos fuimos en el verano del 2008 ¿Existe un lugar que se llama los toldos? Sí ¿Cuál es? Y bueno, los toldos ¿Pero dónde queda? ¿En el que queda? Bueno, en... no sé Proviso de Buenos Aires No sé ¿En el que queda? En el que queda 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 Pero igual ¿A quién sabe? No, no, no Alguien sabe ¿A quién sabe? Bueno, pero ¿cuántos Teslas hay? No, hay un montón Luego allá en frente hay otro Y hay misma cantidad de Teslas que toldos Hay misma cantidad de Teslas que 208 en Argentina Decí, decí La misma cantidad de Teslas que toldos La misma cantidad de Teslas que toldos Ahora decí La misma cantidad de toldos que Teslas La misma cantidad de toldos que Teslas Ahora decí Hay 10 Teslas pero hay 8 toldos Si sumo los 10 Teslas y los 8 toldos Quedan 18 toldos Hay 10 Teslas y 8 toldos Si sumo los 10 Teslas con los 8 toldos Me quedan 18 Teslas y toldos Teldas Hay 7 toldos y 7 telas No, ya está Hay 7 toldos y 7 teslas Si los multiplico son 56 No, quería Sí, no Sí, sí Hay 7 toldos y 7 teslas Sí Sumados dan 14 toldos y 7 teslas ¿Cuántos toldos y 7 teslas hay? Si sumo 11 más 11 más 7 más 3 32 Perfecto Ahora decí todo el birbiri No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ya no me acuerdo Es un trabalengu Me pelo el orto para hacer un trabalengua Y no me lo arrepentís Los argentinos Argentina y Amsterdam De 1982, o sea que ya está Ya, ya sos holandés Papija Ese se escapó de la guerra No, no, viste más Te va a generar la típica Que no, va, vuelve todo el tiempo Y no hay gente muy pelotudo Es mi, mira Es mi, el primo Es el tío de un amigo mío Que en realidad es un conocido del barrio Un conocido de cuando jugaba mala pelota en chicos No tenés ganar sin saber Porque fundís el me hate No estamos yendo a ningún lado, pero estamos yendo a todos lados. No tengo ni idea dónde estamos. Estamos en la Austán. Sí, eso es lo que es importante. No sé qué hay, pero vamos. Bueno, acá hay muchas cosas así, como estos lugares. Y una banda, ya voy a venir. Está literal, hay un montón. Ah, y bueno, cuando estemos más cerca del centro van a ver que hay lugares de bajón que no tienen personas que te atiendan. O sea, básicamente vos vas y hay lockers con hamburguesas y vos ponés dos euros y sacás una hamburguesa bajonera. Literal. Ahí, justo, mirá. No, no lo viste, hacete el pelotón. No lo vi. Mirá, te juro, no sabía que estaba acá. Mirá lo que es eso, boludo. Tres euros con cincuenta y sacás, metés ahí la tarjetín y sacás una hamburguesa. No, es gol. Eso lo vamos a hacer en algún momento, en algún stream copado de nocturno. Mirá, y le hace la contra a McDonald's, mirá. Y McDonald's está enfrente, McDonald's. Pero McDonald's la puede chupar en ese sentido. Mirá qué fuerte, eh. La verdad que es fuerte, eh. Yo lo voy a hacer, obviamente. Es que acá está armado para que bajones, boludo. Mirá esto. Y no, en serio. Pensé que estaba mal para que fumes. No, igual yo estoy. Mirá, chocolate. Ahí. O sea, estoy más para... Riquísima, pero estoy más para venido. Sí, no, obvio. Esperemos el gringo para comer igual. Y yo para comer, pero ya el gringo. Ya comido, lo esperaría ya comido. 87% todavía, a ver. Estamos solidísimos. Oh, no sé qué. Acá debe haber una estación de tren, alguna cosa así. Porque este edificio es muy... Fachinero. Este edificio... No, mirá. ¿Qué? Ah, no, no. Me viajé en la grúa. Ah, pensé que era la grúa. No, no, es la grúa. Pero no es la grúa. Pero ves los cosas. Esos como están puestos. Hay menos. Pero hay unos más chiquitos que otros. No se van a llegar a percibir ni en pedo. Pero hay unos más chiquitos que otros. Sí, sí, sí. Me hacía como que se habían soltado un par. No. Del fondo, entendés, como que habían caído. ¿Te imaginas? Hoy se hemos escuchado ambulancias. No, boludo. Sirena, bomberos, gritos. Que venga la policía. Que alguien se haga cargo. Que el que te loquee. Que el de la concha de tu madre, eh. Se pudre todo. Esta ciudad es hermosa, boludo. Y arriba está pasando justo un avión. Y está dejando estela. De humo. Porque el avión acá en Amsterdam también fuma porro. No sé qué onda el chat, pero acá yo la estoy pasando genial, chicos, eh. O sea, me pone contento poder caminar por acá. Sí, Gonzalo, estás caminando re loco con tu hermano por Europa. Yo no estoy re loco. Bueno, estamos todos de re loco. Es un país que está re loco. Bueno, yo no. Y vos también. Usted también, señor. Lo invito a pelear. Taliafico vive en Amsterdam. Porque si vive en Amsterdam, le mando un mensaje. Una vez me costió. Vamos a... O sea, eso me autoriza. Guarda, viene el tranvía, eh. Es una locura eso. Como que viene el tranvía y te puede pisar en cualquier momento. Está en Argentina, claro. Porque está... Qué paja. Justo a la fecha FIFA me mató, güey. Guarda, Gonzalo. Vos seguí, vos seguí. Sí, no, es... Acá te peinan bicicletas constantemente. Vos seguí. Qué lindo este lugar, güey. ¿Me sacás una foto en la fuente, güey? Sí. ¿Me sacás una foto en la fuente, güey? ¿Me sacás una foto en la fuente, güey? Seguimos. Uy, se le bajó una pieza. Se quedó simple. ¿Puede ser que Amsterdam sea como una juguetería para drogones? Una juguetería para adultos. Sí, puede ser. Si consideras a las mujeres un juguete onzado. Tiene que ver, las mujeres. Estoy para mañana agarrar una bicicleta, ¿eh? Y hacer todo en bicicleta. Si las drogas duras para vos es un juguete onzado, bueno, entonces deberías empezar a considerar un poco más que teniendo un niño. En YouTube por Among Us. Sí. Sí, es un taxi. Ahora, hay 9 toldos, 7 taxistas, teslas. No, taxistas, es durísimo decirlo. Taxi Tesla. Hay 7 taxistas, más 7 taxistas, quedan 14 teslas taxistas. ¿Cuántos teslas taxistas tenemos si 7 taxistas son los taxistas? No, ya está, ya está, este es muy lunga. De la taximetría del toldo. ¿Vamos? ¿Qué te va a repetir eso? No. Estoy seguro que el chal lo hace sin problema. Bueno, sí, el chal es re fácil. Ya sabe todo, así es una mala leche. Chal me chupa la pijón, sí. Ah, ahí tendrías que haber tirado. Bueno, sí, chal me chupa la pijón. Ah, es verdad. Me bajé del concepto. Teníamos que ver, o sea, en realidad teníamos que ver, no. No pensé en nada para hacer, soy una mala leche, pero mañana voy a hacer cosas. Pero si me habías dicho, boludo, que podíamos hacerlo hasta que llegue el ritmo, nos podíamos chorir un Lamborghini o un piripiri. Y no encontramos todavía. Están todos regalados acá, los ricos están regalados. Es que no encontramos todavía. Yo quise robarme un Tesla. No, es verdad, encontramos una Ferrari nomás. No era una Ferrari, quise robarme un Tesla y saltó un cartel. No, pero Tesla no se puede robar, boludo. No, es increíble. Ya lo probamos. Salta una alerta y te filman. Y te cierra el seguro y el asiento te pone el cinturón y después sale del volante, salen un par de guantes de 23 onzas y te empiezas a dar pum, 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 te empiezas a dar ahí pum, pum, un par, ¿eh? Para que te calmes. El simulador del chino Maidana te dice. Claro, después te mete una pastilla, te tira un chumbo al lado con tus huellas. Llega a la comisaría más cercana, llama al FBI y a las móviles de Kronika. El pelotudo que hizo robarse un Tesla. Y cuando sale y cuando te saca del auto sale una patada en el orto. La tuita ahí, pum, patada en el orto. No sé dónde estamos, tampoco sé qué tan lejos estamos del Airbnb. No, 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 no. Sí, no importa. Otro Tesla, no, acá es de estar en dos por uno. ¿Querés que te diga qué tan lejos estamos del Airbnb? No, ya fue. Bueno, lo abrigo para mí. ¿Qué les gustaría que pase, chicos, en este stream? Puntualmente. No, no voy a comer orcos. Paren. Bueno, Gonzá, te debes un poco al público también. O sea, todos quieren putas y drogas y no. Eso es lo único que está vetado del stream. Bueno, Gonzá, te debes un poco al público también, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que ellos son los que te trajeron acá. Vos les podés dar un hongo a Colombia. No, no voy a comer hongos. O sea, todos quieren drogas y putas. Bueno, está bien. O sea, yo sé que Amsterdam suena como que es drogas y putas, pero no es solo drogas y putas. No, pero si sacás putas ya te queda el 30% de la ciudad afuera. Sacás drogas, el otro 30. Y bueno, tenés ahí un cuarentita. Sí. Ah, dijiste drogas y putas. Sí. Ah, no, no, no. Ah, entonces vamos a otra ciudad. Te queda un 15. O hubieses que iba a Málaga. No, te queda un 7. Te queda un 7. Son los árboles, ponele. ¿Hongos incluye drogas? Sí, obvio. Ah, no, bueno. Te queda un 2 entonces. Hay edificios muy bonitos. Bueno, en realidad, ¿sabes qué? Ahí está mi desafío como... Creador de contenido. Estos días en Amsterdam tiene que ser demostrar que Amsterdam es mucho más que drogas y putas. Ahí está mi desafío. Va a costar un montón. No, igual la ciudad es hermosa, el tipo... Tres días después, desafío no logrado. Sí, a los dos días ya con un corpiño en la cabeza. Nada, me comí un man. Me comí un zongo y me cogí una puta. Un corpiño en la cabeza. Ya sé dónde está. De hecho, estamos yendo creo que para el lado de casa. Ah, sí. Sí, vamos por allá. Tenés un logrado. Sí, voy a tener que averiguar bien. Voy a tener que hablar con Ailén. Ahí tiene que hacer... Uy, uy, vamos a estar... Reflectínico. Vamos a estar reflectorio. Sí, pará, por ahí sigamos. Por allá. Pero querés ir por ese lado, si no, sigamos. Vamos a la casa de Ana Franco, vení. Qué paja. 500.000 turitas todavía. No sabés que te acercás ahí y empezás a acordarte de todas tus miserias. Sí. Empezás a agradecerle la vida porque no te secuestraron más. Pero no fue tan grave como ella, viste. Agradecés a la vida de que no te tuviste que encerrar en una habitación uno por uno. Bueno, igual nosotros vivimos la cuarentena, fue casi lo mismo. Igualito. Igualito. ¿Tenemos que cruzar? Porque tenemos que ir por abajo. Por el río. ¿Por el río qué? ¿Eh? ¿Ok? ¿Está para comandar un navío? Eh, el gringo puede. ¿Está gringo? Sí, bueno. No está el gringo lo que hace, pero... Acá hay bicis por todos lados que haya, se pueda, hay bicis. ¿Nos pisa un coche con buenas luces? No, no pisa el coche. Perfecto. Estas son las cosas que más me gustan a mí, Amsterdam. Tipo, este es un horario hermoso también porque, fíjate. Clavas acá. Y te reflejan las luces de... Qué culiado, son unos capos, bro. ¿Qué? Nada de lo que dice ahí. No, qué hijos de puta. Qué fenomenal. Muy loco, bro. Estuvo bien. Pero está bien pensado. Es creativo, bro. Muy oportuno sería. Ah, mirá, hay gente ahí que está viviendo y nosotros como que pasamos y... ¿Nos quedamos viendo la serie? Sí, no. Está chiquito. Ah, el lindo Adepto tiene, mirá que terracita que tiene. Qué buen apel. Amante el Diego. Lindos Adepto, sí. Bueno, esto también me gusta mucho que... O sea, es muy chilo, bro. Ahora vamos a salir a... ...un lugar importante. Igual voy a decir una cosa que no está chequeada, ¿eh? Pero tengo la sensación de que, tipo acá, te puede ir piola, te puede ir piola si sos holandés. Yo creo que si sos de otro lado, te cuestaría mucho conseguir laburo, así como ganar buena guita y vivir en un buen Adepto y eso. Y se imagina que un alquiler acá debe ser durísimo. Voy a cambiar la cámara porque... Esta no. Uy, no, me pica la espalda, madre mía. Ahí está, ahí creo que... Voy a necesitar un momento. Voy a necesitar un momento. ¿Qué hace? No me firmé, boludo. Ah, perdón, pero... Mi prima viva Nostra no logró allá, pero porque se casó con una holandesa y ella tiene toda la guita, nice. ¿Cómo me picaba la espalda, madre mía? Bueno, pará, le enchufamos al rey acá. No, no me estaba... Le enchufamos a la reina acá. Che, qué linda escuadra, mirá qué es esto. Tené para allá, tené para allá o tené para allá. Creo que esa alija de alguien, es para allá de dónde está. Vamos. ¿Qué no? ¿Estamos yendo al Airbnb? Eh, ¿qué no? No. Estamos yendo a la casa de Ana Frank. Ah, ok. En serio, ok. Conch y yo que hace cinco meses, hay mucho laburo y oportunidades, ¿sabes inglés? Bueno, gracias. Vamos a chequear. ¿Eh? A chequear. Sí, sí, chequear. Nadie va a ir con página, de verdad. No, pero yo vi el otro día, había uno que, un chabón que era latino que dijo, sí, no, yo, a mí me duele un poco la espalda, porque justo le estaban cagando trompado policía. No, mentira. Sí, obvio, creo que debe haber oportunidades para cualquiera, o sea, iguales. Sí, venís con la visa y con todos los papelitos apropiados y todo bien, obvio, me parece perfecto. Bueno, te pongo en el porro, eso también, ¿no? Consideremos eso, ¿no? Mira, tenés a mano. Eh, no usé el micrófono todavía porque me parece que, que como no hay nada de ruido en la ciudad, es clave. Che, Juanpi Fiore, o Juan Fiore, Juanpi, tal, de ellos. Juan Fiore, te banco fuerte porque me pasaste el tip del 5G y está bien, se cayó un par de veces, pero la batería me dura una banda. Eh... ¿Qué hacemos? No sé, vos dijiste, ¿estabas yendo para un lugar? Ah, no, ni idea. Yo te dije, vamos a la casa, pero no. Vamos a la casa de Ana Frank, ¿qué vive acá? No sé. Bueno, toquemos el timbre y preguntemos. No, ya no viven más. ¿Es Ana aquí? Ya no estaba hace años, por dios. ¿Tú? ¿Ana who? Frank, Ana Frank. Igual acá le haces ese chiste a uno holandés y el tipo es capaz de bajar con un mapa y decirte, no, mirá, tenés ir para allá. Sí, 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 estoy de acuerdo. Tú con el auto, si querés, te tiro. ¿Puedes irme a Ana Frank? Frank, ¿vos vas para allá? No, no, te tiro y vuelvo, no hay drama. Chicos, acá me van a ver de escuchar acá en inglés. Justo no estaba haciendo nada. No, te tiro. Tendría que estar yendo al trabajo de parto de mi novia, pero te llego. Te llego primero, no te hagas problema. ¿De dónde estás? Ah, boludo, hoy nos sentamos a comer en un lugar y se nos sentó un chabón en la mesa. Es verdad. Pero se ve que es normal igual. Sí, sí, había varias personas que estaban compartiendo. Pero tipo, en una había dos parejas aterrizando en breve, me pone el gringo. ¿Ya? ¿Tan rápido? Pero como en breve, no está. Y ya es de hecho. Qué lindo que es esto, boludo. ¿Cómo fue el aterrizando en breve y ya tiene genial? Y capaz ya puso el cos. Tranca, igual tenemos tiempo hasta que llegue. ¿No fue en tren? No, no, no. En avión, va a ir desde el aeropuerto hasta acá en tren. Es como 20 minutos por lo menos. No sé. Ahora voy a leer alguna que otra pregunta. ¿Se escucha mucho el viento? Igual conociendo al gringo, se va a querer limpiarnos. Va a querer limpiarnos. No, imposible acá, boludo. Aparte no tiene dónde dejar el carry. O sea, no va a ser eso. No, no va a ser eso. Yo le dije que lo pasaba acá por el Airbnb. Me parece lo más. Así deja el carry y después seguimos. Y no tenemos que dejar de espaciarse. O sea, es tipo, vamos. Que no se siente. Claro, es tipo, deja el carry y vamos. Si querés bañarte, te dejamos bañarte. Pero para, ahí podemos prender el... No, no. Para mí que no se bañe una pija. Que deje el Airbnb y salimos, seguimos andando. Si, seguimos andando y vamos a comer. Capaz ni siquiera ni prendemos la luz. Lo dejas y cierra la puerta. Si, si, estoy para esa. Son las 7 y media acá, chicos. Si tiene ganas de moñar o alguna cosa así, va a tener que ir a un cofre. No, mentira. Sí, hay casas torcidas. No, pasame. Hay casas torcidas, ahora les muestro. Focu se está entrando viendo collares. No, blu, pensé que eran otra cosa, pero... Eh, Focu, si ves una de esas casas torcidas, avísame. No, es que está re de hongos. Es que, posta. Focu está re loco. Tipo, va en la suya mal. Está como muy, muy. En dos días. Cuando veas una casa que esté torcida, avísame, no es que estás de hongos. En dos días. En dos días estoy de hongos y veo todo torcido. Tranqui. Bueno, bueno, prueba. Nada, nada. ¿Losotros la gente de Amsterdam? No, no, la gente de Amsterdam, chicos, no saben cómo se viste la gente de Amsterdam. O sea, el promedio general de la gente se viste como... No, no. Descomunal, blu. Se visten todos re formales, re facheros. Mirá, mirá esta piba, ponele. Están con el sobre todo y andando en bici. No sé, tienen como un look todo formal, pero en bicicleta que es muy facha. Bueno, yo estoy todo formal. Focu está muy formal, mirá. Me puso el jogging de salir. Me puso el jogging para ver que van a salir. Focu está acorde a la situación. A lo de Ana Frank no... Nada, ¿no? Bueno, se quejan de la plata, pero acá también, ¿eh? La gente anda sin carro. Acá supongo que las motos van todas sin carro. O no sé, no diría capaz que no, pero... ¿Quién es Ana Frank? ¿Sabemos dónde está Ana Frank o no? ¿Qué dijiste? ¿Sabemos dónde está Ana Frank o no? ¿Quién es Ana Frank? Una piba, bludo, que romperas pelotas. ¿Qué hacía? No, no lo tengo, no lo tengo. Ana Frank. Es muy famosa la historia de Ana Frank, bludo. O sea, yo creo que el chat lo hay que conocer todos, claramente. Sí, pero hay un lado oscuro que no se vio. No, no. No, en serio, bludo. ¿Qué lado oscuro? Porque ¿sabéis quién? Ana Frank se hace famosa porque escribe un diario durante... O sea, resumidas cuentas, escribe un diario durante su escondida. Ella y de toda su familia en una panadería con un par de familias más. Una casa re chiquita, vivía en un montón de familias. Escondidos de la segunda, en la segunda guerra mundial, escondidos de los alemanes. Sí. Escondidos de los alemanes. Entonces, nada, básicamente la chabona se quedó ahí y escribía un montón de sentimientos y de cosas. Y era alta, alta poeta. Aparte de re consciente la chabona y era re pendeja. Y nada, después se termina muriendo ella y toda su familia, excepto su padre. Y el padre publica el diario y la mina se hace famosa. Pero ya muerta. Sí. La mina se hace famosa y ya muerta. Pero porque el sueño de la chica era ser escritora. Y el padre... El padre se hace rico. El padre es el único sobreviviente. No. Dale. ¿Sabés cómo se... El tipo vio eso y dijo, yo está... Yo lo entrego. Tengo la historia más linda del mundo. Hasta... Hasta todos los turistas van a ir drogados a ver esa casa. Olvídate. Olvídate, dijo el padre. Yo no sé barrer, pero creo que así no se hace. Es que no estás barriendo porque ya está todo barriendo. Está todo re limpio. Bueno, acá hay una cosita más. Le tiraba a esa, dice. Acá tienes un papel crack. Cuidado acá con una cosita, ¿no? Le hacía así. Es que son las casas de este lugar, blu. Esto me encanta, blu. Soy re repetitivo, pero esto me encanta. Blu, hoy comimos un pull pork. Deberíamos comprar zapallo cada tanto, ¿vánsate? No, ni un pedo. Hoy comimos un pull pork, un sandwich de pull pork que literalmente tenía más salsa picante que no sé, blu. ¿Parece? 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 Esos tomatitos son... ¿Qué le da ajo? Bonte la droga, ¿de la fruta? Bonte la droga de la fruta. Hay muy poca iluminación en lo que veo. Vegano o droga adicto. Bonte la droga de la fruta. Triste, el bajón del vegano debe ser tristísimo, blu. No, pero él se pone contento porque no muere ningún animal. Mientras se come su zanahoria salada. Sí, le pone sal a un huevo duro. Mientras se tiene que cocinar una remolacha. Mientras pone a hervir su... Mucha pelota, foco, blu. No, igual debe ser muy bajador el bajón del vegano, no debe ser un bole. Puedo estar sin mala onda, ¿no? Capaz que hay cosas peor, pero la verdad que lo dudo. Sí, la verdad que no lo puedo. Dudo que haya tan buenas cosas como las que no somos veganos. Igual el tiempo va a cambiar, pero por ahora... ¿En qué parte estás, Goncho? Amsterdam West, qué sé yo, blu. Estoy caminando. Ah, blu, les iba a decir. Están saliendo los bots de... Bah, están saliendo. Salió el primero, pero van a seguir saliendo los bots enteros de estos streams. Así que para tenerlos ahí de fondo, por si no lo enganchaste en vivo, mientras laburás, mientras qué sé yo, capaz podés verlo. No, no, no vengas, vamos por ahí, que es más grande. Bueno. ¿Qué pasaba? Estás en la avenida... Kroosterbauer. No, ahorita tío. Chupame la pija con las pronunciaciones, boludo. ¿Te podrás pasar por acá? Ahí como un puente, boludo. No, no, pero derecho. Ah, no sé. ¿Qué, hay que cruzar para allá? No, a ver, por ahí. No sé qué es ese edificio, pero estás cerrado abajo. Ahora, por favor. A mí me pija la chupa, loco. Uy, se paró. Paró, ¿eh? Bajate, bajate. Bajate que tengo unas ganas. Se bajó, Gonza, acelera que soy un cagón. Bajate que tengo unas ganas. A ver, ¿cuál es esa? Tuster... No, 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 el Rappi de ellos es durísimo, boludo, de bajarse. No es tan rápido. Tiene una pal... No, pero ponemos una pal... Amigo Grila, adiviná si no es argentina esto. Ponemos una palabra más simple, hermano. No saben lo que era, era Turrus. No, no se puede cruzar, este puente debe estar cancelado. ¿Cancelado? Sí, este puente es machirula. Hay que ir a engancharle el coso, no se llega. Encima tiene letras blancas en un coso de naranja. O sea, imposible de leer. Pasaje Van Basten, ¿sí? Este es... Y ahí está la calle Bullitt. Y esta es la iglesia. Sí, esta es la iglesia de Chris Jai. Transvía. Vamos a tener que tomar más el tranvía en algún momento. Baja, baja, baja. ¿Cuántos accidentes de tránsito ahora en acá? Guarda. ¿Cómo mierda podremos pasar por ahí? Estos tranvías frenan, no es que te pasan por arriba. Es más, de hecho, hay otro ahí. Esto en Argentina ha sido un problema. Ah, son diferentes. Sí, pero están en el mismo andén, boludo. Sí, pero están en el mismo andén, boludo. No sé si se puede pasar por ahí, a ver. Bueno, vamos a intentar. Si vamos a perro, si vamos a perro. Si te das un perro, te dan unos 50 sus... Hay un perro ahí, cabio. ¿En serio dijo eso? Sí, pero lo dejó trolleando seguro. Y le esperaba la de cabio, porque la tenés que pagar. Che, arrodenlo que le pague. Está bien, si trolleando regala su palabra, el tipo. A ver, vamos. Este es el gente que se la arriesga. Si arriesga su honor. Está bien si su honor y su respeto es así. Segundo. Van Helder. ¿Ese perro no tendrá pañol? Ay, me encantaría decirle. Sentate. Yo creo que no, los perros entienden el toque. Bueno, ¿por qué me va a poder explicar eso? Estoy re mala onda, boludo. Estabas bastante gede, boludo. ¿Qué iba a decir, boludo? Acá con el chat te batimos un toque. Ah, ¿te lo estabas guardando? Y acá con el chat lo estábamos debatiendo un toque ahí recién en privado, ¿viste? Te lo monté y corté. Ah. Y ahí estás un toque gede, boludo. ¿Te jode un toque? Rescatarte ahí. ¿Y qué hago? Nah, fóngate una seca, boludo. Vale. Una iglesia, boludo. Mirá, ahí hay una iglesia. Ahora sí, ahora sí hay una iglesia. Bosque siempre. Hoy pasamos por la puerta recién, boludo. Ya sé, tú te muestras la misma. Pero si te muestro cuatro veces la misma. Si te muestro cuatro veces la misma, de distintos ángulos son cuatro. Mirá, hay una iglesia ahí, boludo. No, mirá. Bueno, ¿viste? Está lleno de iglesias esto. Mirá. Es un momento para hacer los subs ya que estamos y que van a regalar 50. A ver. Esperá que no. Ahí está. Ah, no hubo subs o no me... Bueno. Papá que no hubo. Uy, Gonza, te caíste en los pedazos. Face del año. Uy, Gonza. Ni un sub, Gonza, estás hundido. Pasa que... Siente que hay gente incómoda que se acercaría ahí y le diría... Hey, disculpame. ¿No me prestás el bote? ¿Un toque? No. No, no, mirá. No, pero es un toque. Está para subirse un bote, Iván. Voy, doy la vuelta, acá la llevo a mi mujer, voy a dar una vuelta con ella y vengo. Tomame un vino, ponele. No, mirá, no te lo puedo prestarme. Pero vos no te vuelvo tan encarabanado. Si querés ponete ahí un costado vos, no te robo nada, te dejo el documento. Te dejo el pasaporte y 500 pesos. Bueno, 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 qué querés. Bueno, sí, te voy a dar 500 vallegos. ¿Dónde estamos, Pacu? Con 500 vallegos me compro dos botes. No sabemos dónde estamos, ¿no? Sí, la casa ganas mal. No, 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 no es acá, boludo. Acá, boludo. Tiene que ser eso. Llegamos, justo. Cuando te preguntaste, justo llegamos. Ah, no, es esa. Es esa de ahí, mirá. Esa de ahí. Uh, 15 subs. Es que no me aparece, boludo, gracias a que regaló 15 subs. No hace falta que lo hagan de lástima, chicos. Pero es que no me aparece en el coso. ¿Quién fue? Seguramente fue Only, boludo. ¿Dónde vas? ¿Tenés una casa con historia, Gonza? Sí. Bueno, vení. Gracias, Brian. Muchas gracias, boludo. ¿Querés la historia? Bueno, seguíme. Vení. Están paspados, puta, paspados los gentes. Perrito, otros 50 subs. Tecnicamente es el mismo. Estamos acá, ¿eh? Estamos acá. ¿Qué? Estamos acá. ¿El Herbie a mí queda muy lejos de acá? No. Ok. Estamos acá. ¿Qué tanta tenés? ¿Batter life? Y me queda 8. Ah, para hablar con el gringo, porque el gringo me habla a mí capaz y yo estoy con la consolida. Esta es la casa, Gonza. Esta es la casa de la Fren. ¿Cuál? Esta. No, te quedo. Bueno, no, no. Nada, está todo re firme un poco. Esta es la casa de la Frank, supuestamente. Yo nunca te vendí humo, boludo. Ah, no. No es esta. Le digo nunca te vendí humo, no me crees. Sí, boludo. Esta es la casa de la Raulito, me parece. No, mirá, vení. Mirá. Me apunta un poquito para arriba. Vas a ver que hay unas cositas ahí colgadas, corte museo. Esta es la casa de Ana Park, me parece. No, para jodas, boludo. Es ese. Bueno, puede ser, pero del otro lado se debe entrar. Ay, me cae todo. Está loco este tipo. Nos van a robar, boludo. ¿Qué onda, guacho? Pará, pará, no me te aclives. Ay, no. ¿Todo bien? Sí, guacho. ¿Todo bien, guacho? ¿Qué? ¿Ven acá? Ay, no, no, no. ¿Todo bien, guacho? ¿Todo bien, guacho? Cuando vi la historia de que venía de Aftos, dije 20 horas. Estaba en el Primark. Braulio, ¿cómo te va? Está bien. Buacho, guacho. Ay, soy melejido. ¿Y quién nos estaba angustiando? No, a 15 minutos estamos en el Primark. Le dije a mi hermana. ¿Y cómo mierda sabe dónde estoy? Porque, no, en un busita Easter, no sé dónde. Te sacamos el pie, te doxeamos. ¿Me doxearon? He sido doxeado. Ay, cómo fue. Ah, son estos soletes. No, 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 no. Ellos son actores, boludo. Yo les... ¿Vos te sacaste una foto? Yo les pago. Ay, me siento. ¿Pero vinieron acá de vacaciones o viven acá? Sí, no, no, no. Ense día, sí. ¿Quién hice días acá? No, el último día. No. Mañana ya nos vamos y dije... Ah, con razón nos ubicaron. Dije Amsterdam. Y dije, la tengo que ir a buscar. Reúna. ¿Qué razón tiene? 18, 26. Ah, no, parece que sí me trae. Elástico, pero vos no. Pero la verdad es que lo haces. Paid actor. Te compartimos igual. ¿Hacemos una foto? No, bueno. ¿Verdad que te... Obvio. No, yo no puedo creer. No, no puedo creer. Te juro que lo voy a poner en un... En un mosaico, güey. Pará, pará. Ay, nada, nada. Uy, qué chagada. En serio, ¿cómo es tu tag? Te mandó un mensaje recién. Preguntan de... Sí, bueno, pero... Sí, sí. 100k de punto. Parco en mi canal. ¿No sabés tu tag? Uy, pará que le apunto mal. Pusta 0109. Mientras yo voy a relatar como que estoy apuntando la casa de Ana Frank. Esto no es en la deleste. La casa de Ana Frank alberga una capacidad para casi más de tres familias. Paco, por favor. Bueno. El coach de... Pará, no, 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 no. El coach de la ciudad en Nuestra Noel. Yo tengo esta no. Por favor, te meten una foto. Pará, dura, Paco. Los tours empiezan a las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Son re bajitos. Sí. Normalmente viene gente... Esta es la cara de un verdadero chupaberga, eh. Acá lo tienen. No. Ya lo vieron. Él no. No, yo soy muy típico. No. En el tercer piso es donde se albergaban una vez que los nazis querían venir al ataque. Una vez que los nazis venían al ataque, la familia Frank se escondía en el tercer piso junto con las otras dos familias que no eran tan conocidas quizás porque su hijo o hija no escribía tan bien. El padre fue el único sobreviviente. Posiblemente el único sospechoso también. La casa, bueno, esto, la foto no tiene nada que ver. Pedimos disculpas. De lejos podemos ver cómo hay una iluminación interesante. Chao, maestra. Chao, boludo. Ah, muy bueno. Volvemos a estudios. Eh, estás llegando. Tienete. ¿Eh? Yo no te pedí que corras. ¿Tienes un canje de hotel con tu hermano o no? No, 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 metimos... Eh, yo estoy parando en una mina de Tinder. Nada que ver, viste. Y yo en lo de un cura. Facu en lo de un cura. Le dijo que era, le dijo que era niño. Le dije que tenía 13. Vos tenés 16, vos cuida el culo, vos. Bueno, esa era la casa de los franques. Chao, amigo, un gusto. Creo que no era la... O sea, la casa de los franques es del otro lado, seguro. Era esa la casa, mi Dios. Mala leche. Bueno, pero no entramos por ahí cuando vinimos. Sí, boludo. No. Sí, hicimos fila hasta acá atrás. Me va a cagar, Pablo. Hicimos fila acá, hasta acá, mirá. Me va a cagar, boludo. Y esto es una panadería. Sí, boludo, acá es donde hicimos la fila. O por ahí, por ahí... No, no, no entramos ni por ahí, ¿no? No, entramos por acá. Dúbido. Mientras vos te sacabas la foto, yo te filmaba, pero hacía de cuenta que el stream no tenía nada que ver con la foto y que estaba tratando de explicar la vida de Ana Frank. Entonces decía, mientras los pies te pide la foto, todo de re emoción, yo decía, acá está de Ana Frank, albergado para... No me tacleés, es que, boludo, parecía que me tacleaba. Te tiraba. Yo pensé que me tacleaba. Yo pensé que vino a tirarte y a mostrar la pija y que nos iban a re cagar, boludo. Ahora, si no decían goncho, decían, pacho, y empezaban a correr. No, muy bien. Yo bajaba con los puños como... No, vos teníamos la altura, le pegás una buena patada en el pecho, en la cara, en donde sea. Tenía 100.000 puntos ese chico. No sé si apostó muy bien o... Será real. No, sí, los vi. O sea, vi los puntos tenía. No, no, para mí era un mentiroso. No. Seguro está mirando ahora, encima seguro sintonizó. Para mí es un mentiroso, hijo de puta, boludo. Estuvo 15 años hasta. Va a ver el clip, va a ver el voz. Ese pibe es un mentiroso. O sea... En la menor de edad estaba re drogado, yo no me di cuenta, boludo. Me pareció muy tierno el chabón. El pibe, el otro le dijo, le convidamos, dijo el otro. ¿Lo escuchaste? ¿Eso sabés lo que significa? El tipo le dio droga a un menado. Acaba de cometer un delito. Te estás inventando una serie vos, directamente. Era una antigua el chabón. No, es que la idea es que la gente no nos ame, boludo. Cámen a su madre y a su padre, boludo. Cámen a sus hermanos. Igual, yo estoy flasheando tipo... Bueno, no sé, te gusta mucho un chabón, un streamer así. Y vas a Amsterdam y justo... O sea, vos vivís en Argentina y él también, pero te lo pensaste únicamente en Amsterdam. Es como, ¿qué chance, viste? Sí. Ahora te la han echado. Te gasto, no está bien. ¿Estamos yendo a la Airbnb? ¿Querés ir ahí o no? No sé, porque el gringo supongo que estará llegando en un toque, boludo. O a hablarle al gringo y preguntale, no sé. ¿Cómo os quiera, boludo? Estamos a 5 metros. ¿De la Airbnb? Sí. Ah, no sé cómo mierda hicimos, boludo. Eso... ¿Quién es que hostió? ¿El cocker? Gracias, coconut. Sorry, no tengo las alertas. No sé qué onda. Tengo que confiarlo para el próximo stream. Me gusta que salten las alertas como el otro día. ¿Se acuerdan que saltaban las alertas? Saltaban las alertas y ustedes pueden trocar mucho con eso. Y para acá no entienden una pija, bueno, en inglés. Pero va, y en neerlandés, pero... ¿Para el otro lado? Eh... No sé. A donde quieras. Pa. No sé, pero para allá estaba lindo. Se ama un poco, boludo. Bueno, un poco la sintió. Están todos cargando el auto, chicos. Eso es hermoso, boludo. ¿Sabes lo barato que debe ser tener un auto eléctrico, boludo? Lo cargas en la calle. Terrible, boludo. Mientras te fumás un porro. ¿O no? No, bueno. Si tomás la decisión de drogarte esa noche, boludo. Yo quiero sentarme a tomar una birra acá. O sea, no en este puntual, pero en uno de estos. ¿Viste que son muy de...? ¿Se senten, no? De acá. No, ahora no, ahora no. ¿Por qué, boludo? Porque ahora no toca en el gringo, boludo. ¿Ventamos a cinco minutos que venga por acá? No, no. Tiene un carry, Facu. ¿Qué vengas con el carro? No, boludo. No vas a hacerlo caminar de... Es un carry de cuatro días, Gon. ¿Qué tiene que ver? Bueno, boludo. No lo voy a hacer caminar con el carry hasta donde estemos nosotros. Ay, pobrecí. Sí, boludo. Pero que se vaya la concha de su madre. ¿Qué vino acá? ¿A tirarse en la cama? ¿A acomodar valija? ¿Va la puta que te palió, boludo? Bueno, vení vos con tu bolso. No me ofrezcas una cerveza que no me vas a dar, Gonza. Ya lo hablamos, esto. ¿Qué es esto, boludo? Sí, sí, sí. Se vio un pixel mío y yo estaba re caliente, ¿viste? No. Ahí tienen unas gallinas locas. Estos son bosteros. ¿Eh? No, no hay nada. Tienen remeras. Sí. Bueno, no, esto me parece que va a ser una broma. Al final. Al final es una broma, esto, ¿no? Pero si volvemos, volvemos por otro lado. O sea, la última volvemos. Pasemos allá y por allá de nuevo, pero... Che, no, no la voy a mufar un montón, pero anda bárbaro. Estoy andando bárbaro. Y encima tengo 70 y 800 baterías. Lo de poner el 4G fue la mejor decisión de todas, boludo. No, Gon. Sí, vos estás loco, Gon. ¿Cómo estás? Estamos acá, chicos. Si quieren venir, estamos en Twidi Blum de Warstrat Centrum. Así que el que quiera pasarse a saludar, los recibimos sin problema. La sentí. Dale, la sintió por acá, Facu. Acá nos roban. ¿Alguna de este choleano? Acá es cuando nos roban, ¿eh? Che, estoy para conectar un poco el micrófono, salvo que empieza a caerse el celular. Si se cae el celular, me voy a tiltear, así que lo voy a sacar de una. Ahí te cae, como a la leche. Ya te dije, Gonza, ¿eh? ¿Moto o te chorea? ¿Vis y no? Uy, ya. Mirá esa lámpara, what the hell? Ah, ya te voy a conectar en el mic, pero sin el deadcat. Total, no tanto río ambiente. Eso es un deadcat. Espera. A ver. Hola, hola. Hermoso, Gonza, pero la próxima es agarrar una bici por mi tiempo, ¿viste? Sí, sí, tengo que agarrar una bici y tengo que... O sea, es agarrar una bici y hacer mucha bici. ¿Qué? Lleva en la iglesia. Ah, es la misma, seguro, ¿no? Séptima iglesia. No, no sé, eso es la bici. Ah, no te hice. Bueno, mañana creo que voy a ir al Bundle Park. Fundle Park, Fundle Park. No sé cómo pija se pronuncia. Esta pija de parque. Vos tenés que ir ahí y me tenés que spotear a un buen lugar para que después yo vaya a comerme una trufa. Hay unos lugares en el Bundle Park que es tipo... Hay como unos banquitos y hay como un arroyo y enfrente hay unas casas gold. Y es todo parque y no hay nadie. Está buenísimo, bueno, no sé. Subirle al micrófono. No, 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 se puede subirle al micrófono. No es una hiper ex. Estamos viviéndola, ¿no? O sea, nos estamos olvidando de dónde tenemos que ir. Es a la derecha igual. Yo estoy sintiéndola. ¿Y sabés cómo la sentí? ¿Cómo? Qué lindo esto. Súbanle el volumen, chicos, porque el micrófono se escucha bien. Ya sé que se escucha bien. O sea, no lo voy a... Se escucha más... Capaz que más bajo que sin el micrófono, pero se escucha mucho mejor. Entonces no lo voy a sacar. Porque... Porque después para los videos de YouTube queda mucho mejor con el coso. No se lo escucha a Facu, porque Facu está en la loma del culo acá. Es un hijo de puta. ¡Puta que te parió! Te espero abajo, si sos tan genio. Nos vemos abajo, si sos tan genio. Vamos por acá. Bueno, justo ahora se agarra el viento, boludo. Es un buen signo, el viento. ¿Por qué? El viento es bueno. El viento trae información. ¿Y qué dice? Que bueno, hay que saber escucharlo, ¿no? Ahora nos dice que hace un frío de cagarse, por ejemplo. No, no tengo frío. Estoy de lujo. ¿Ahora? Se invienta ahora. No tengo ganas de sacarlo, hijos de puta. Me costó 100 dólares. Los voy a aprovechar. Después en los videos de YouTube se escucha mucho mejor con el micrófono. ¿Qué hice? Le puse un coso que es para justamente sacar el ruido externo. Aterrizamos, esperando a bajar. Ah, falta un montón. ¿Qué hizo el gringo, boludo? O sea, tenemos tiempo, ¿no? ¿Querés que pegamos una cerveza? ¿Qué dijo el gringo? Que recién aterrizó. Y te dijo, boludo, la concha de tu madre. No empecé de vuelta con esas cervezas. ¿Sabés qué es lo único que me pone de la nuca? Me sentaría en un lugar, pero hay mucha gente, me parece. Acá no me sentaría. Pero si vemos un lugar así... Uy, 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 uy. Si les habremos ganado finales del mundo a ustedes. Una sola. Si le habremos su pie de ganarle finales del mundo. Si lo habremos dejado afuera en el 2014. Uy, si le habremos ganado a este, le habremos ganado al hijo no era. Uy, hijo no era. Nuestro bebé. Acordate que si te ponen de ese lado, no se ve. No se escucha bien. O sea, porque apunta por ahí. Por eso hice la seña. Ah. Bueno, vamos. Si querés de yo. No. Nada. No, si querés comerme la pinga. Ese autopedorro. Sí para... Por una birra que nos manís, capaz. Bueno, vas a tener que hablar con otra persona, Gonza. Porque yo tengo tremenda longaniza. Eh, no, pero en un bar. La concha bien de tu madre. Comete donde quieras. No estaba hablando de la pija. La concha de tu madre. En un bar, en el Airbnb, en el aeropuerto. Comete mi pija donde quieras. Qué cogas, payaso. Te regalabas, Gil. Te regalabas, Gil. No sé dónde mierda estamos yendo, ¿ves? La estás sintiendo. Ah, bueno. La sentiste de alimenticia. Mira, sentimos ahí el corte de alimenticia. A ver cómo se ve con esto. Se ve muy oscuro, ¿no? La otra mejor, creo. Pasa que de día es clave, pero de noche te saca un poco de luz. Entonces hay que... Usar esta. Hay que usar esta. ¿Cómo te cabió? ¿Acá? ¿O no es muy piola? Parece que tenemos una cita si nos sentamos acá, pero... Pero no hay nadie. Una birrita es una birrita y en cualquier lado es la misma, ¿no? Bueno, Falwell la sentió. Ha sentido. Vamos sentamos a tomar una birra hasta que llegue el gringo y después como llegue el gringo no sé qué vamos a hacer igual. Yo creo que lo sacamos a caminar un toque, ¿no? Aunque estamos caminando. Ah, tenemos que ir a comer cuando llegue el gringo. Capaz que eso lo podemos seguir streameando y después hacemos una degustación de algo de Amsterdam. Mostramos el precio de cómo nos van a... En este lugar nadie me hincha las pelotas. Buen provecho. Estaría bueno degustar un poco y mostrarles cómo nos van a romper el ojete. Para mí hay que seguir siempre, boludo. Estos maladiches saben cómo es. Mirá. ¿Te sentás acá? ¿Acá? La otra era mejor, me parece. ¿Te parece? Sí. La otra era más de... De gente vieja, viste. Pero bueno, listo. Está bien, boludo. Si no querés sentir la vida, querés pensarla. Ah, boludo, pero ¿dónde la sentís vos? O sea, yo no, ¿dónde la sentís vos sí? Tremendo lugar, boludo. Se acaba de caer 500 dólares ahí. ¿Se te acaban de caer 500 dólares? No, plata mío, plata tuya. A mí se me cayó en 500. ¿Qué? ¿Sentaste ahí? ¿En 5 minutos más? En 5 minutos nos pedimos un problema. Dale, ¿dónde está ahí? Sí, no, ahí no pinta mucho. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí. Es la meca del bajón. Mirá que son esos de Oreo, boludo. Esta es la meca del bajón, boludo. Sí. Esto está buenísimo. Bueno, está buenísimo, boludo. ¿Está abierto? Creo que está abierto, sí. Está herzloten. Está herzloten. ¿Qué significa, chicos? Está herzloten. Esto es para la Santaza comer y acá se siente el 20 euros por plato. Sí, no, ahí se ve venir el 25, 30 euros por plato. Tenemos unas empanadas raras, rápidas, digo. 4 euros el plato. Igual podemos ir a comer a un lugar piola y que pague el gringo. Tenía. ¿Teníamos que hacer eso? Sí, teníamos que hacer. Ay, me olvidé la billetera. Ay, se me apagó el celular. Ay, se me apagó el celular. ¿Qué le quedará? ¿Puedes pagar con el celular? Ah, no tengo nada de caballo, boludo. No, el gringo está hincha pelota que si quiere pagar, paga. Pero si no quiere pagar, no, no te preocupes. Te encuentra la vuelta, sí, sí. Me haces un giro. Sí, ahora. Vos metés la huella. Si apretás acá este botón. Ponés tu huella dactilar acá y ya me haces el giro correspondiente. Vos me autorizás a parquearte del celular. Le dices, entonces no me querés pagar. ¿Y acá qué hay? El lado. El ahí ni juegás en todos lados. Y acá es una quesería, dos a veces. ¿Cuánto comentó el lado? No vi que estaban haciendo forro. Debería prestar más atención. Todo el día mirando la pantallita. Sí, estoy mirando, boludo. Todo el día mirando la pantallita. ¿Qué fach, cuaja? Sí, vení acá. ¿Qué? Vení acá vos. ¿Qué pasó? De este lado anda, si no se te escucha. La concha forra de tu madre. Bueno, hoy justamente vimos como es una concha forrada. Es un preservativo vivo. Ah, sí, lo hago río. Como para que entre uno de estos separadores. El stream de la tarde fue muy bueno también. Mañana antes de streamer tomaba una Red Bull gigante. Creo que eso me pone como loco. Y ahí voy a dormir muy bien. Bueno, ahora sí, estoy oficialmente perdido y se me apagó el celular. Estaba esperando a que me pase eso. Vení, cruzó. Casi me pisan. Cucu. No, porque acá tenemos prioridad, entonces yo quiero aprovecharla y me mando todo el tiempo. A ver si puedo pegar un juicito, viste, o algo de eso. Sí, ¿sabés? Hoy los euros que nos llena. Nos paga el viaje, boludo. Ok. Esperá, vení, vení, vení. Andá a un puterío, pone uno. Andá a un puterío. O sea, no hay puteríos acá. Bueno, debás ver. Parle al vestuario de boca, me tengo que ir a la boca. Igual debás ver puterío, sí. Pero andá a un puterío es buenísimo. Acá, chicos, la zona roja no puedo ir. Primero no voy a ir porque no me interesa. Ya fui cuando vine por primera vez y no hay mucho más que me. minas en vidrieras bailando en tanga. Y la verdad que no es algo que me llame mucho la atención. Pero no puedo ir menos con el setup de stream. Porque me van a cagar a trompada, básicamente. No podés filmar. Claro, no, no se podés filmar. Se podés filmar y yo tengo un gimbal y un micrófono. Un imbal. Es la primera vez que escucho la G en imbal. Hay gente que pronuncia cada palabra rara, boludo. Se dice gimbal, lo compré. Me podés comer la poronga también. Se dice así, me parece. Bueno, me podés comer... Lo curioso de me podés comer la poronga es que se dice me podés comer la poronga. Es así, completito. Esa se entiende bárbaro con todas las letras. La G de poronga está bien pronunciada. Pepe, restaurante italiano. Pero Pepe no es muy gallego en realidad. Y bueno, Pepe puede ser... De Giuseppe. De José. Y José es re contra español. Tiene de Tano eso. ¿Por qué no estamos cerca de la Red Light Zone? ¿Por dónde te estoy llevando el putero más grande de todas? ¿Cómo me hiciste que te lleve el putero más grande de todas hasta que me lo dijiste? Que se cae el internet ahí y todo eso. ¿Te crees en tanto que no hay rara acá? Bueno, ahí. ¿Tal? ¿Será que nos vienen a pedir? ¿O tenemos que ir a pedir nosotros? Quédate acá, yo voy a para avisar. Nos sentamos acá, miren. Y aquí. Y. Nos echaron. Nada, me dijo que no me va a atender. Te lo ofendí, pero no pude más sentarte. ¿Cómo le ofendiste? Le ofendí, porque pregunté cosas que no tenía roma. ¿Qué le te di? Ahora voy a sacar el... Es un buen lugar como para sentarse a tomar una birra mientras el gringo... Tenemos 15 millones. Hola, ¿cómo estás? Uh, queremos dos Heineken. Dos Heineken. Gracias. Por favor. Voy a traer la remera de Sir Ron Swanson que dice Please don't take me la plaza. Traela. Che, esto es una vela y la vamos a apagar. Si yo no te pienso cogerlo. ¿Escuchaste? Sí. No hace falta que me coja a ser, pero voy a llenar vela. Vamos a tomar una cervecita. Acá. Van a Amsterdam y piden Heineken. Y es de Amsterdam la Heineken, crack. Estoy tapando el micrófono. Claro, pero igual podríamos haber probado una de acá. Heineken. Hay una que es de acá que está buena, que es esta, mirá. Sí. Qué comediante que son los vans. Es Heineken. No, comediante de la hostia. Pedite alguna tirada, Bon, hablando de cerveza, obvio. No, me la tiran no la puedo tomar. Más comedia. Cerveza tirada y que la tomo del piso. Impresionante. 63% de galería. Impresionante. Locura, ahora sí, ahora sí es un teléfono. Funciona muy bien. Rayo del humor. Y hoy fue un día largo, bludo. ¿Se podrá fumar acá? No sé. Preguntale. Ahora cuando venga, ¿qué le puntás? Yo estimo que sí, que acá hay otro pucho. Pero es un pucho, si es un pucho. Preguntale a la amiga. Lo dijo yo. Me metí en una universidad, me van a decir si funciona. Hey chicos, hoy con Facu nos metimos en una universidad. O sea, en realidad fue más Facu que yo. La secuencia... El contexto que les voy a dar es el siguiente. Acá van a poder ver lo que es un tipo muy de Amsterdam. Está recontrapasado. Ahí va. Bien. Después de eso... Después de haber visto eso, les voy a explicar un poquito lo que pasó. Les voy a dar el contexto porque ustedes lo van a poder ver en YouTube, en el canal de Facu, pero no van a tener capaz el contexto. Con Facu estábamos caminando así como hicimos recién y de repente pintó entrar por un lugar, por otro, por otro. Y de repente nos metemos por como un pasadizo. Medio escondido, medio oculto, medio random. Y terminamos por como unas puertas. Nos mandábamos, decía, por ir a bicicleta o nos mandamos. Y de repente había como un patiecito muy bonito. Y era como, wow, era reinterno esto. No hay nadie acá que piola, no sé qué. Y de repente entramos por unas puertas. Estábamos dentro de una universidad. O sea, no, no, no. No fue la idea, ¿entendés? Como que entramos a una universidad y dije, bueno, es una universidad, vamos por acá. Fue como dice, no, no pará, entremos, me dice. Dice, entremos y... Y vamos a una clase. Bueno, empezamos a entrar, nos mandamos por todos lados. Había gente en clase. Facu se mandó una clase a otra. Y de repente abrió una puerta y dijo, not my class, sorry, dice. Sorry. O sea, hicimos todo un recorrido por una universidad. Y bueno, no voy a contar mucho más. Más la tenés que ver el video. Pero hubo medio cosas random. Facu, ay, no, pará, de verdad. No, hubo un momento tremendo, chicos. De verdad, lo tienen que ver porque hubo un momento... Bueno. Cuando entraste a la clase, Facu. Tengo una clase. Abri la puerta, tengo una clase. No, pero me metí a una clase... Bueno, me subí al escenario. Sí, Facu, ese sí. Era una clase tipo aula magna, así, y me subí a un escenario. Literal. Sí, sí. O sea, sacá un... Un trípode. Claro. Igual no sé si rinde, eh. No. Aparte no se lo quiero romper, tanto de cerámica. Entonces se lo volvamos a poner acá. Siento que eso se va a caer a la pija. El cargador del coso, el cargador, no tiene más. ¿El qué? El cargador de... No sé. Para ponerle, no sé, un 4% más porque tengo 6. Le enchufe un 10, viste, un diegote. ¿Tienes el cable? Para volver. Voy a tratar de memorizarme la vuelta. El cable lo tengo yo, ¿no? No. No, lo tenés vos. Estamos cero. Más para arriba, Ivá. Es que no sé si tengo mucho más margen. Bueno, bueno. En Málaga voy a recuperar el... Había dado por perdido el palo del trípode. O sea, del coso este. Pero en Málaga lo voy a recuperar porque lo encontró mi vieja. Así que... Sí, las birras las fueron a buscar del pozo. Sí, las birras las fueron a buscar del pozo. Me parece bueno que me den una... Una birra de que pedimos, viste. Igual... Ahora viene el clínico y comemos. Vamos a comer. ¿Cuándo vienes a Málaga? Yo vivo allí en... 4 o 5 días. Tenemos 4 noches acá en Amsterdam. Así que hay que aprovechar muy bien lo que hacemos. Esta noche voy a hacer el research de ver qué podemos hacer todos los días. Igual con el gringo tenemos mucho, mucha ventaja. Tiene que prenderlo el coso. Tiene un botón. Sí, apretá el más. Se hace la lucidita, se le está dando. ¿El gringo vive ahí? No, no. Vive en Barcelona. Pero conoce mucho porque me ha venido muchas veces. Acá en Europa es muy normal ir entre ciudades de Europa para alguna cosa laboral. Tipo, es normal. No, mi hijo no ha venido en Amsterdam. Che, podría venir en bici la Heineken, eh. ¿Cuánto hay de Barcelona a Amsterdam en el tren? No sé. En avión son dos horas y media. O sea, es como... Estamos mucho más a norte de Europa. Tipo, en la parte más norte capaz. O sea, sacando los países nórdicos. Mira. Thank you. Rompeto, unos peanuts. ¿Le podemos pedir la carta y le pedimos unas papitas? No, no, podemos comer. Ah, bueno. ¿Se era bien el gringo? Bueno. Heineken. Rompeto, no maníes. No se mantiene nada. Pensé que se iba a mantener más. Se me acabó la mía con cerveza. Ah. Cerveza. Está fría, sí. Está fría. El sabor es muy rica. Igual la Heineken es muy rica. La verdad. La Heineken es muy, muy rica. Perdón. 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 El hambre de barba es un chabón que estaba en Barcelona y me lo crucé acá justo. Nada, hubo un fenómeno de Gonza. Me ha invitado una cervecita. Yo estudio acá, en la universidad. Y el tipo me escuchó el acento que yo estaba justo quejándome porque estaba pegando en el piso una vieja porque no me quería dar la cartera. Y yo acá trabajo. Yo, aparte de estudiar, trabajo de carterista. Soy uno de los carteristas más conocidos de acá de la zona. ¿Para cómo es eso? ¿Para? ¿Un carterista conocido? Claro. Bueno, acá me conocen todos. Ya saben que cuando yo paso ellos agarran la cartera. Ah, pero los turistas no te conocen. No, bueno, yo laburo de turista. ¿Y cuántos seguidores tenés? Bueno, acá todos laburamos del turismo. ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? ¿En? En Instagram, ¿cuántos seguidores tenés? Ah, bueno, llegamos a los 11.000. ¿Todo por hacer carterismo? Carterismo. Explico un poco cómo funciona. Aparte te ayuda a que vos te cuides, ¿viste? Ah, vos das tips de cómo rompan el orden. Uy, perdón. Cada vez me gusta más, cada vez me gusta más. Se esconden, pero por ejemplo esa señora no me sigue. ¿Ves? Hay mucha gente no te sigue. Pero la nieta le debe dar el consejo porque... Tiene la cartera cruzada. Ya enfrente. ¿No es cierto? Neta, así puse que me lo llamaron. Perdón, chicos. Yo arranqué en el año 63. ¿Eh? Claro. ¿Y cuándos se la tenés? Con Pocho la Pantera arrancamos en el año 63. Yo tenía una banda. ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 71 años, vive. Hasta es nuevo, boludo. Y estudio, y estudio. Y laburo. Estudio y laburo. Yo no me quiero retirar. ¿Pero de qué laburás? O sea, ¿de qué estudiás? Carterista. No, pero ¿qué estudiás? Bueno, ahora estoy tratando de profesionalizarme en negocios. ¿De? Empresariales. Quiero abrir mi empresa. Ah, está bien. Quiero abrir mi empresa. ¿De? Bueno, quiero enseñar a carteristas. Quiero tener un grupo de carteristas por todo Instagram para poder laburar toda la zona. No, pero eso no me acuerdo. No, querés tener un tipo una comunidad de chorros, hijos de mil puta. Esto es una opinión personal. No, no, no. Carterista. Me gusta que nos llamen carterista. Bueno, hay chorros. No, el chorro roba todo, lastima, asustos. Nosotros somos culosos, ni te das cuenta, solo tocamos carteras o riñoneras. Todo lo que es carterismo abarca riñonera, cartera y bueno, también mochilas. Esta mochila la encontré recién. Por eso entra en carterismo gigante. No, mochila. Entra en carterismo. Mochila entra en carterismo. Bueno. Nos debemos de los celulares, de las computadoras. ¿Cuánto dicen que vale esta birra? ¿Cuánto dicen que vale la birra? Muy bien. Están poniendo mucho. 12 no, para. Si te vale 12 euros cada birra, me voy a ir corriendo. No sé cuánto vendrá. Ahí ya pasé la birra. No, no, decíle que vamos a ir a ver y a mí, hijo. No, no. Es lo que arranqué con él. ¿2 euros? No, para mí esta birra debe haber costado 4 euros mínimo. ¿Cómo? Debo haber costado una, ¿viste la carta? No. Si te gastas con una cerveza, no sabés si vale 10 euros. Bueno, ya lo van a montar todo el oro. Sí, bueno. Bonza, estos bandejes son los hijos de puta. Bonza, 10 naranjas nos van a cobrar. Lo encontré. 10 naranjas nos van a cobrar, Bonza, cada cerveza. ¿Vos vas a poner los 20 naranjas? Porque yo no lo tengo. Hasta acá tengo la tarjeta ya. 10 naranjas nos van a romper el oro. Este, ahí hay que esperar ya le vamos. No, 10 naranjas es durísimo. No creo. 10 naranjas para mí va a costar todo. Capaz. Esperemos. Ojalá. 10 o menos, ojalá. 20 naranjas y le agregas un gramo de porro. ¿Por qué 10 gramos de porro? Claro. Tenemos dos cervezas y un gramo de porro. 20 naranjas. No digamos nada que somos argentinos. Darán más. O por lo menos antes de pagarnos. ¿Por qué? Porque las borramos de la Copa del Nino 2014. La Copa del Nino 2014. Sí, fue penal. Sí. Le ganamos una final. Cortando el clavo con la culo. Sí. Perdón, encima somos panel también. Qué bueno. Somos argentinos para el le ganamos dos finales. No, 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 no. Nadie me lo tiramos de una de las borras. No miran fútbol. Ahí somos un latino y una de esas se apiada y nos cobran pesos. Llega a cobrar el tarroja con las telas. No cobran pesos porque los naranjas son carísimos, bro. Vaya, ¿a la fábrica de Heineken? ¿Puede ser? Pasamos. No. Es re lejos. ¿Dónde está el molino? Lo pasamos la otra vez. ¿Dónde está el molino ese? El molino rostro. El molino rostro. No es ese. El molino rostro es el de Francia, bro. Y hay uno en Ámsterdam. Burrito. No me suena. Nosotros fuimos al de Amsterdam. Me parece que en Amsterdam es un molino. Tiene acá el molino rostro. No, hay molinos, pero está el molino rostro acá en Ámsterdam. Hasta tuyo hice el monumental. ¿Dónde? Yo, ahí, a la vuelta del molino rostro, la llevaba trompada todos los fines de semana. Con el culotudo y me hinchano a la pelota tomando una salida. ¿Sos hincha de la AJAX o del Feyenoord? ¿Cómo? ¿Hincha de la AJAX o del Feyenoord? El AJAX es más conocido, ¿no? Sí. Fea. ¿Sos hincha de la AJAX o del Feyenoord? ¿Dónde puedes comprar esas cosas? ¿Este cosa? Sí, las cosas. En Amazon. Amazon. ¿Amazon? Sí. Ah, sí. Ah, sí. All right. Ok. ¿Qué es muy interesante? ¿Y tú puedes moverlo? Sí, puedo moverlo. Ok, tengo una pregunta. Estoy viviendo con West 3. ¿Puedo hacer algún cambio para mi dinero? No, perdón, hermano. Terrificio. ¿Cuánto? Creo que es... ¿500? No, no, no. No, no. 250, algo así. Ah, sí. Sí. No va a robar el... Pero es cualquier teléfono, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es tu teléfono? ¿Es es Apple? Sí, Apple. ¿Es debe ser Apple? no 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 i could be yeah it could be any any soft it's a really good a par아� to so like ask could I feel I mean this is much better than yeah you know this is what you can move it like this you can move it like this En el Google. Ok, es muy difícil. El app fue tremendo. Ese es un buen TikTok. Nos está preguntando mucho. Yo creo que en Argentina significa... Yo en Argentina me paro. Hey, Súbame. ¿Hacés ese TikTok? Por favor, anotado. Es que ese... Es un TikTok tremendo. De... Aparte no dije nada, el loco. Igual era un tipazo, el loco. Era tremendo inglés, me parece, ¿no? Por el acento. No sé. La verdad que no me presté atención. Estaba hablando normal. Parecía inglés. Para mí era un viejo. Hablaba bien inglés. O sea, capaz que... Era lo más parecido a un acento inglés porque estamos en Europa, pero no sé. No sé si era holandés. Le tenía que haber preguntado dónde era. Para mí era inglés. Tenés que involucrar mucho más a la gente que viene. La gente que se acerca es importantísima. ¿Cómo decís? Y nos trae mucha data. Mirá, te saqué un TikTok en medio secundario. Vos tenés que traer a la gente. Igual yo le hablé. Obvio. Pero le dijiste, sí, esto. Y te diste vuelta y... Decí que el chabón después la siguió. Porque si no, vuelve a tocar a los días, bro. Un viejo que por ahí en una de esas le hace un abrazo a un nieto. Yo no soy su nieto. Por eso te lo podés cojar incluso. Tenés razón igual. La gente que... Por la calle es la reina del contenido. Pero bueno, boludo, era un viejo con dos dientes que me estaba hablando. ¿Está bien? ¿Boludo, una vez se necesitaba un diente se necesitaba un poco de casa. Yo tengo dos poquizos. ¿Le lo vieron? ¿Vas a ver si no lo vieron? Pero era un viejo con dos dientes fumando un cigarro. ¿Por qué estaba acá tomando esas cervezas? ¿Se ven en el bar? Era un tipo del bar. ¿Dónde se empezó? Ya no tomó una birra acá. Sigo del bar. Voy a ir al bar. Va, no sé, capaz que el niño... ¿Te dijo algo? Va, igual creo que vos tenés... Por ahora no. Le dije... Ahí se íbamos a elegir. No, no dejó de nada. Tranqui, 11-9 puro. Igual podemos ir volviendo para ese lado, pero no pasa. Tardamos 15 minutos y hoy tengo tarra 25, estamos 10 minutos en la puerta del pedo. Yo a vos te cago de patada, goza. Yo no soy ningún boludo. No soy ningún boludo. Ah, podríamos decirle... Yo no llegué hasta acá dejándome coger el orto. Yo no llegué hasta acá. dejándome pisar por la gente. Yo no llegué hasta acá dejándome pisar por nadie. ¿Me oyeron? Nadie te quiere pisar. Yo soy latino, loco. Sangre caliente. Yo bailo. No hay nadie. Nadie te quiere pisar. Yo bailo. Yo bailo, loco. Latino. De sangre. Sangre pura. Calienta. Cerveza. A todos ustedes les sabe. A todos ustedes que son toda una manga de racista. Cuando quieran, ahí mismo los cago a patadas en el culo uno por uno. Bueno, acá estoy. Entregado, ¿eh? Entregado a ustedes. Son un montón, ¿eh? Ahí tenés. Se fueron todos corriendo. Manga de cagones. Son unos mala leche, bro. Manga de cagones. Todos corriendo se fueron. Mirá, corren como ratas. Corran ratas. Corran ratas. Adiós. 4.20 en Argentina. 4.20 en Argentina las chotas. Sí, boludo. Son las 8.20 acá. Ah, claro. 4.20. Pará, entonces, boludo. Tengo porro de tiempo. Permiso. Yo creo que tenés permiso, ¿sí? A lo sumo tiran, no te puedo fumar acá. No, no, tengo permiso. Tengo permiso. Te lo hiciste. Te lo otorgaste vos. Permiso me lo doy yo mismo. Lo otorgaste vos solo. Pum, ahí a uno flaco no puede tomar racón. Y bueno, si no podés, o sea, ya a un costado le he dicho. No, si no puedo, me lo fumo dos veces. Rebelde. ¿Sabés por qué? Porque soy latino. Sí. Sangre caliente. Yo no soy ningún reptil, señores y señores. ¿Qué me viste? Cara de víbor a mí. Yo no soy ningún reptil, latino sangre caliente. Salud. Hay otro viejo. Sí, sí, sí. Apuntalo, apuntalo descaradamente. No. No, lo apunto yo. Apuntalo descaradamente. No, ahí va. Que se quita de pucho. Pero digo, apuntalo porque no se va a molestar ni en pedo el chabón, ¿entendés? Capaz se prende. ¿Le hablamos? No, no, tampoco tanto. No hinché las pelotas. La gente te viene a hablar, le habla. Ahora, cuando no, cuando no te están hablando, ¿le querés ir a hinchar las pelotas? ¿Vos sos uno de esos cagones? ¿Vos sos una de esas ratas que sale corriendo? ¿Vos sos una de esas ratas que sale corriendo? No, yo no estoy corriendo, bolote acá sentado. pues recién corrieron, no sabés lo lindo, me voy a correr a las ratas. Prendés la antorcha y empiezan a correr las ratas. Para un lado y para el otro. Ninguno se la aguanta. No, no. Ninguno se la aguanta. Todo de acá. Son palabrerío nomás. Facu, vos te diste cuenta de que nos vino a hablar en inglés y vos lo trataste. ¿Qué? Nos vino a hablar en inglés y lo trataste genial. No era inglés. Era inglés. ¿A qué no va a ser inglés? Lo vuelvo a cruzar el viejo y si es inglés me lo chapo, boludo. Le meto la lengua entre los huecos de los dientes. El aparato es buenísimo. Uy, si TikTok se pega en dos segundos, ¿eh? Dale, Román, apurate que lo subo yo. Chicos, síganme en TikTok, goncho.anzas. Que voy a estar siguiendo TikTok todos los días de clips. porque... Nada, eso. Subilo a Instagram. Nada, nada. La podés subir Facu a Instagram igual. ¿Qué dice? ¿Café cuánto? Café Nol. Ah, pensé que decía Nola. Ah, no. Hoy vi a Brad Pitt, chicos. O por lo menos yo creí que era Brad Pitt y le hice flasher a Facu que era Brad Pitt. No era Brad Pitt. Igual siempre te van a ver a vos. ¿Por qué? Vos descansá. Vos descansá, sigues durmiendo. Vos canchereá, vos canchereá. Oye, hay un chavo que era parecido a Pitt y hoy no era si era tan parecido. De uno al diez era un... un cinco. O sea, en una flashera podías llegar a ser Pitt porque tiene una gorra igual, todo. Se me acaba de rezar la gente. ¿Qué me robaste? Nada. Te voy a robar, boludo. ¿Cómo te voy a robar, boludo? la birra. ¿Cómo te voy a robar, boludo? La birra. ¿Qué me estás tratando de chorro? ¿Cómo te voy a robar, boludo? Boludo. ¿Me robaste birra? Boludo. ¿No le había terminado? ¿Cómo te voy a robar a vos, boludo? Boludo. ¿Viste cuando querés demostrar que sos argentino? Boludo. ¿Cómo te voy a robar yo, boludo? ¿Querés? Robar, boludo, Argentina, maradona asado. Tenemos que empezar a pescar argentinos haciendo eso, tipo gritar, boludo, en la calle. Igual hay argentinos que se hacen los que no son de acá, se esconden, hablan bajito, para que los demás argentinos no se encuentren. No vi ninguno de esa favor. no los viste porque se esconden bien las ratas, se meten en las alcantarillas las ratas, les gusta ir por los caños de lugar en lugar a esas ratas con olor, huelen mal, tienen todo ese pelo húmedo húmedo, y olor, el verdadero olor a cloaca, que no es mierda, no, 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 no confunda mierda, porque la mierda es más sana, incluso. Las ratas huelen mal, huelen a caca, mezclada con un montón de otros residuos que no tienen un poco de sentido de olor, pero huelen mal, viste, cuando la cloaca es un olor personal, incluye un montón de cosas, mirá, ahí va una rata, les gusta moverse las ratas, ahí tenés, mirá la rata esa, como les gusta, rata, que mirás, rata, que mirás, rata, bien, bueno, voy a ir a pagar, pero no, dale, toma, te dejo el comando, bueno, nos costó cinco naranjas con guanata, mirá, cinco naranjas, cuando me dijo el precio dije, vamos, estoy todo rata, estoy todo, mor, rata, no, pero en un viaje, cuanto menos te sale la, si, es mejor, si en vez de diez naranjas te salen cinco naranjas, y un cinco naranjas que te gastaste en otro lado, si, no, olvídate, cuanto menos pague, mejor, es una ciudad muy cara aparte de Amsterdam, o sea, aparte, también es un poco la adrenalina, la adrenalina que te da que te sentás en un lugar random y pedís dos birras sin ver nada y decís, bueno, porque ya estoy acá adentro, viste, me la pido, y costaba 2.7 naranjas una birra, o sea, yo creo que muy bien, nos podían haber cogido el culo, lo que pasa es que nos sentamos muy bien, Facu, nos sentamos en un bar de tipo, de como muy bar, no era muy turístico, digamos, donde estamos, ni el bar tampoco, entonces era como, no iba a valer un montón de vida la birra, y nos sentamos acá, paneles, que es hermoso, claro, no, te sentás acá y, a ver, para, te dice, cuánto vale cada birra, a ver acá, este lugar tiene lucecita, mira, queriendo, guirnalda, a ver, dónde birra, no, esto es vino, vino, ¿no? Vinos, cóctel, ay, cuántas cartas tienen estos burros, boludo, ponemos una carta y listo, hermano, drinks, vale, está todo en chino, drinks, acá tiene que ser, local, brood beer, no tienen geniegan, estos burros, bueno, igual mirá, para que le, igual, cuánto vale una birra rusa, mirá, 310, 310, 485, 465, 5, 490, 475, y tirada, 5, 5, 5, mirá, qué bien que la hicimos, por 540 nos llevamos dos, metete la mozacita en los lados, uy, el auto de Patrick Shane, no, sí, Facu, es este, sí, googlealo, hacerme caso, es este, no es el mismo color, bueno, no es el mismo color, es el Citroën de Patrick Shane, ¿en serio? sí, Facu, ya sé, es un Citroën del año 66, pero no me acuerdo qué marca, qué modelo, y acá no dice, el modelo, amigos, el que vio de mentales, tiene que saber, tiene que recordar este auto, bludo, qué linda playada esta, de la charla, la charla, Gracias.